... 8 menos cuarto de la mañana de este miércoles 17 de abril, Ecuador de la semana. Así despierta Canaria, hoy comenzamos con este amanecer que nos llega desde las Heras, en el municipio de Fasnia, en la isla de Tenerife, en una jornada que arranca con cielos despejados, algo de viento y 19 grados de temperatura. Al fondo, en el lateral derecho, se puede apreciar la silueta de la isla de Gran Canaria. Buenos días, Canarias. Ya hay protocolo para los episodios de calor en colegios e institutos de las islas. Va a haber tres niveles de riesgo en base a los colores de los avisos del tiempo. Estos niveles tendrán unas medidas asociadas y será cada centro el que decida cuáles se aplicarán. El protocolo recoge desde adelantar el horario de salida hasta en los peores casos, no dar clases en las aulas, sino hacerlo de forma telemática. De manera complementaria, la Consejería de Educación ha diseñado también un plan de adaptación de los centros a las altas temperaturas. Según el Ejecutivo, se van a necesitar más de 100 millones de euros para crear espacios de sombra, techar canchas deportivas o instalar aire acondicionado en las aulas. Es nuestro sonido del día. La mayoría de centros del archipiélago no están preparados para estos episodios de altas temperaturas. Y como ustedes comprenderán, en nueve meses que llevamos en el gobierno, es materialmente imposible acometer las actuaciones que requieren. Y luz verde del Consejo de Ministros para que el sector primario de las islas reciba 23 millones de euros. Es una ayuda para el campo que no atraviesa un buen momento. En Gran Canaria, un grupo de agricultores y ganaderos ha creado una nueva asociación para defender sus intereses. Estefania de Blasio, buenos días. Buenos días, Antonio. Buenos días, Canarias. No lo representa, no defiende sus derechos. Y los últimos acontecimientos relacionados con el presidente de la COAC han hecho que un grupo de ganaderos y agricultores de todas las islas se hayan unido para hacer una nueva asociación. En unos minutos vamos a estar con la presidenta Sonia Mayor que nos va a contar cómo van a luchar por el sector primario. Y un producto del campo como la sandía aquí en España no se puede importar desde terceros países. Inspectores de Sanidad Vegetal se han incautado en Mercatenerife de más de 1.500 kilos de esta fruta procedente de Costa Rica. La multa puede llegar hasta los 120.000 euros. Luego hablamos con el director general de Agricultura. Y este miércoles ya han llegado dos cayucos a las islas, uno al Hierro, todos los migrantes en buen estado de salud y otra embarcación a la isla de Fuerteventura. Ya son más de 14.000 los migrantes que han llegado a Canarias en lo que va de año, atención, seis veces más que en el mismo periodo de 2023. Mientras, el gobierno central ya ha cerrado su propuesta para cambiar la ley de extranjería y fijar así un reparto obligatorio por el resto de comunidades de los menores que llegan a territorio frontera como Canarias. El próximo lunes, Moncloa se lo va a presentar al presidente Clavijo, quien desde Bruselas ha advertido de que el flujo de llegadas no va a parar. Tratando de evitar todas esas muertes que, desgraciadamente, tenemos que lamentar. Parece que la situación va a continuar tiempo, por eso es tan importante la modificación legislativa de los menores no acompañados. Ya en diciembre, la inspección de trabajo en Canarias había destapado más de 400 casos de trabajadores y trabajadoras sin alta o con contratos irregulares y ahora ha vuelto a ocurrir lo mismo, pero en Fuerteventura. Hay ocho empresas sancionadas de los sectores del comercio y de la hostelería. Hasta nueve personas estaban trabajando de manera irregular. Después lo vemos con el director territorial de la inspección. Y este será el sonido que a partir de las 10 de la mañana comenzará a escucharse en los móviles de quienes estén hoy por La Palma. Van a recibir un mensaje de prueba del sistema de alertas. En este caso, no se trata de ninguna emergencia real, sino de un simulacro, un ensayo de esta aplicación. Y se cumple ya una semana del fuerte oleaje que golpeó la costa de varios municipios de Canarias. Esos ayuntamientos ya han hecho sus balances de daños y en algunos casos los paseos y avenidas marítimas se han quedado muy dañados. Gemma Padilla, buenos días. Sí, buenos días, Antonio. Buenos días, Canarias. El mar entró con muchísima fuerza en algunas de esas calles y también viviendas de algunos núcleos de la zona este de la isla de Tenerife. Nosotros después de una semana vamos a visitar una de esas zonas de la costa, la de las maretas en Arico, y lo haremos de la mano del primer teniente de alcalde para conocer cómo está la situación actualmente y cuáles han sido esos daños. Y saludamos ya a Laura Otero, portavoz del 112 Canarias. Laura, buenos días. ¿Alguna incidencia? Hola, buenos días. Pues como incidente de última hora, tenemos que informar de una colisión de varios vehículos que se han producido en la autopista del norte, a la altura de la laguna, en Tenerife, que está originando ya algunas retenciones en Tiro Santa Cruz. En principio, una ambulancia del SUV se encuentra en el lugar, valorando a los ocupantes de los vehículos que se han visto implicados en este incidente. Ya se han retirado los bomberos, pero continúa de momento la ambulancia en el lugar. Si bien están los vehículos apartados en uno de los arcenes, las retenciones de momento se están notando, como decíamos, a la altura de San Benito y también de Guamasa. Por lo demás, anoche en la isla de La Palma, los bomberos rescataban a una mujer que había sufrido una caída en el barranco de las Angustias, en el municipio del Paso, y una vez rescatada fue trasladada a un centro sanitario. Y tanto en Fuerteventura como en El Hierro, también esta madrugada los equipos sanitarios del SUV y de Cruz Roja han atendido a los migrantes que rescataban esta madrugada los equipos de salvamento marítimo. En el caso de Fuerteventura, unas 70 personas, y en el caso de El Hierro, un grupo de 61. Todos en principio han presentado buen estado general. Gracias, Laura. Buenos días. Un saludo. Buenos días. Y comprobamos también los números premiados en los distintos sorteos de lotería celebrados anoche. Mucha suerte para todos y para todas. Vamos con el primer repaso al número agraciado en el sorteo de la once. El 72.276, serie 7. Continuamos con la combinación ganadora en la Bonoloto. Estos son los números mágicos. 2, 3, 11, 17, 19 y 25. Complementario el 49. Reintegro el 5. Y en los deportes, noche aciaga para los equipos españoles en la Liga de Campeones. Fati, buenos días. Dos partidos y dos derrotas, Antonio. ¿Qué tal? Muy buenos días. Buenos días, Canarias. Empezamos por el FC Barcelona de Pedri, el Tilerfeño, que fue titular. Derrota por 1-4 en Montjuic. Y eso que los blaugranas se ponían por delante en el marcador, pero la expulsión de Araujo fue determinante. El Barça, que queda eliminado de la Champions. Por otra parte, seguimos hablando de esta competición y la eliminación también, como decimos, del Atlético de Madrid. En este caso, perdieron en Dortmund, 4-2, ante el Borussia, un partido loco. También los colchoneros quedan apeados de esas semifinales, donde esta noche peleará el Real Madrid por llegar a ellas ante el Manchester City. Y hoy tenemos también baloncesto. Se la juega el Lenovo Tenerife en el Santiago Martín. Tercer partido de la eliminatoria de cuartos de final de la Basketball Champions League. Si ganan, los aurinegros estarán la próxima semana en la Final Four de Belgrado. Recuerden que pueden escribirnos en nuestro número de WhatsApp, el 679-773-238. Estamos esperando sus mensajes. También pueden hacerlo, si lo prefieren, a través de nuestros perfiles en las redes sociales. Hoy es miércoles 17 de abril. Tenemos muchos asuntos que contarles aquí, en Buenos Días, Canarias. Comenzamos. Vamos ya con otra estampa de este amanecer, de este Ecuador de la semana. Nos situamos en la isla de Gran Canaria y esto que vemos en primer plano es el pueblo de San Mateo. Al fondo, veremos cómo poco a poco esa imagen se va ampliando, se va moviendo y veremos también la capital. Amanece despejado, pero con algo de calima. Sin viento y con 16 grados de temperatura. Pues en cuanto al tiempo, hoy seguirán bajando las temperaturas, pero vamos a continuar con valores poco habituales para la primavera. El día comienza con nubosidad de tipo bajo en zonas costeras. Nubes que darán paso al sol para reaparecer al final de la tarde. En el resto, vamos a disfrutar de un miércoles soleado y agradable, aunque también veremos algunos intervalos de nubes altas en el cielo del hierro y la palma. Quedará una ligera calima en la mitad occidental y las temperaturas seguirán descendiendo máximas de entre 23 y algo más de 27 grados, con valores locales rondando los 30 grados en medianías de las islas más montañosas y en zonas de interior de Lanzarote y Fuerteventura. Tenemos poco viento, predominan las brisas en la costa. Hoy el más intenso en cumbres de La Palma y de Tenerife, donde sopla de componente oeste moderado. Y en el mar va a predominar la marejadilla en gran parte de las costas y las olas más grandes por las del norte no llegarán al metro de altura. Y abrimos, como todas las mañanas, nuestro kiosco de prensa para repasar los principales titulares. Hoy comenzamos ese repaso poniendo la mirada en la prensa de La Provincia de Las Palmas con Canarias 7, ese titular que llevábamos también en nuestra cabecera sobre educación. Los centros canarios podrán dar las clases online de manera telemática si se activa el aviso rojo por calor. El protocolo de educación incluye medidas según el nivel de riesgo, entre ellas adelantar la salida del alumnado. La decisión la va a tomar cada colegio o instituto con el visto bueno de la consejería. Seguimos con más portadas, en este caso, con la de La Provincia, Diario de Las Palmas, los niños y niñas recibirán clases en casa los días de calor. Canarias va a permitir la salida anticipada de los alumnos y alumnas y cambios de hora, suspensión de actividades extraescolares y de educación física si hay más de 33 grados de temperatura. Y fotografía para Miguel Ramos, expareja de la desaparecida Juana Ramos. La Fiscalía pide juicio por su muerte. ¿Y cuáles son los asuntos destacados para los periódicos de la otra provincia? De la provincia de Santa Cruz de Tenerife. Vamos ya a comprobarlo. Esta es la primera página del periódico Diario de Avisos. Granadilla de Abón, al sur de Tenerife, va a expropiar 30 edificios sin terminar para ofertar viviendas. Ante la crisis de los alquileres, el primer ayuntamiento del sur en pedir zona tensionada inicia una estrategia pionera para aumentar el parque de casas públicas y frenar el drama de la década. Seguimos con la portada del periódico El Día, la opinión de Tenerife. La sequía arruina la cosecha de papas en Tenerife. Las condiciones climáticas adversas con calor, calima, viento y lluvia afectan a los cultivos en las medianías. Los agricultores temen que se incrementen los precios en los mercados. Y fotografía para la ruta migratoria repunta la migración. Ese flujo crece en Europa, según el último informe de Frontex, la agencia de control de fronteras, y lo hace más aquí, en la ruta canaria, un 510% más respecto al año pasado. Y repasamos también las noticias más importantes a juicio de los editores de los grandes medios de tirada nacional. Comenzamos con El Mundo. Moncloa deplora al pasado etarra de Bildu tras cinco años de blanqueo. Afirma en la semana de las elecciones vascas que su actitud ante ETA es incompatible con la democracia. El PNV especula en el último debate con un pacto entre el Partido Socialista de Euskadi y Bildu. Hay que esperar a Sánchez. Y fotografía para, dice este periódico, la prueba de que Delsi pisó Barajas. El Mundo desvela las fotos de la número 2 de Maduro vetada por la Unión Europea en el aeropuerto en 2020, en el aeropuerto de Barajas. La vicepresidenta venezolana fue escoltada por la policía y recibida por el que era ministro de Transportes. Ábalos. Seguimos. En este caso, el periódico El País. Bildu tropieza en la campaña por su resistencia a censurar a ETA. El gobierno tacha de cobarde al candidato de Bildu, Aochandiano, por negar el terrorismo. También la ONU teme que Israel ataque instalaciones nucleares de Irán. La Organización de la Energía Atómica reclama moderación extrema. La Unión Europea y Estados Unidos estudian ampliar sanciones a Teherán. Y fotografía para esa barca, esa embarcación que llegaba a la costa noreste de Brasil. Muerte en el cayuco que acabó en ese país sudamericano. Finalmente son nueve los cadáveres que iban a Borja. Y terminamos ese repaso a la prensa, como todas las mañanas, con el periódico ABC. Armengol agrava el conflicto con el Senado al usurpar, dice este periódico, las funciones del Pleno del Congreso. La Cámara Alta rechaza que la mesa, controlada por PSOE y SUMAR, tenga legitimidad para responder al choque institucional sobre la ley de amnistía. Y una entrevista con Salman Rushdie, escritor, dice, no quiero ser una víctima, quiero ser un protagonista. El novelista publica Cuchillo, un relato estremecedor del atentado de 2022 que estuvo a punto de costarle la vida. Y hoy en el humor gráfico hemos elegido la viñeta de Padilla para los periódicos del grupo editorial Prensa Ibérica aquí en Canarias sobre los datos que conocíamos ayer en torno a las listas de espera. En Sanidad, Canarias sigue a la cola en el peor puesto, en tiempo de espera para los consultas de especialistas y pasa de la última posición a la cuarta por la cola en el tiempo de las intervenciones quirúrgicas. Y en esta imagen vemos a unas personas, a pacientes, esperando para una consulta y leemos como alguien dice, llevo esperando cinco meses por una operación, otro y yo seis meses para que me atienda el especialista. Y un logo del Servicio Canario de Salud, que representa a la Sanidad Canaria, dice, y yo más de 20 años para que algún político me cure. Bueno, esta imagen que ven es una de las cámaras de control de tráfico del Cabildo de Tenerife a la altura de los rodeos en el municipio de La Laguna, en la isla de Tenerife. Es la autopista TF5 con tráfico lento sentido Santa Cruz debido a un accidente. Nos lo acaba de contar el 112 Canarias. Bueno, empezamos en La Palma. Atención si usted va a estar hoy en la isla bonita porque se va a hacer una prueba del sistema de aviso a la población en caso de emergencia. El sistema es ALER. Insistimos en que es solo un ensayo. El gobierno regional va a enviar mensajes a los móviles. May Navarro, buenos días. Buenos días, Antonio. Buenos días, Canarias. Así es, importante destacar que es solo un simulacro, por lo que no hay que alterarse ni ponerse nervioso. Como tú bien dices, el gobierno de Canarias va a llevar a cabo hoy ese simulacro aquí en la isla de La Palma del sistema de aviso masivo en caso de emergencia es ALER. Hay que destacar que ya se ha realizado en islas como Fuerteventura y El Hierro y en algunos núcleos de población de Tenerife y de Gran Canaria. Vamos a contarles cómo va a ser el funcionamiento hoy aquí en la isla de La Palma. Se trata de un mensaje que se enviará desde el centro coordinador de emergencias del gobierno de Canarias y que irá acompañado de señal acústica así como también de un texto. Importante, en el intervalo de las 10 de la mañana y las 12 del mediodía hoy aquí en la isla de La Palma. Hay que destacar que no hay que ponerse nervioso, que se trata de un simulacro. Es importante que lo repitamos para que nadie se ponga nervioso, como te decía. Y bueno, será muy sencillo. Será cuestión de atender a esa señal acústica, atender a ese mensaje, darle a aceptar y realizar una encuesta posterior en la que de esta manera el gobierno va a saber el alcance de este simulacro. También van a poder recibirlo todas aquellas embarcaciones que se encuentren próximas a la isla de La Palma. Precaución para todos aquellos que se encuentren conduciendo en el momento en el que se reciba esa alerta, por lo que tendrán que buscar un lugar apartado, detener el vehículo y atender al móvil, darle a aceptar y realizar esa breve encuesta. Si queremos lanzar un mensaje para todos aquellos familiares, a todas aquellas personas que tengan familiares de avanzada edad, que le expliquen a sus mayores cómo será el funcionamiento y el uso de este simulacro y la realización, sobre todo para evitar males mayores y sobre todo aumentar el estado de nerviosismo. Así es que ya saben, hoy en la isla de La Palma tendrá lugar este simulacro. Es alert entre las 10 de la mañana y las 12 del mediodía. Por cierto, toda aquella población extranjera de la isla de La Palma también podrá recibir ese mensaje en inglés. Insistimos, May, en ese mensaje de tranquilidad en que se trata de un ensayo, de un simulacro que no es un caso de emergencia real. Así que solo hay que aceptar ese mensaje que nos llegará primero con un pitido sonoro y luego contestar ese cuestionario. Así que tranquilidad. Gracias, compañera. Buenos días. Buenos días, Canarias. Más Asuntos Canarias va a participar en la revisión de la ficha técnica del POSEY, las ayudas que recibe el sector primario. Es el compromiso que el gobierno de Canarias ha arrancado a Bruselas. El presidente Fernando Clavijo también se reunió en la sede comunitaria con el jefe de la diplomacia europea, con Josep Brurrey, que ha reconocido que la situación en el Sahel es muy compleja y que la crisis migratoria se va a alargar. Reunión del presidente Canario con el alto representante de la Unión Europea para la política exterior. Sobre la mesa, la posibilidad de que en Canarias se establezca un centro logístico para la formación de los migrantes que llegan a bordo de cayucos y pateras. Nos hemos ofrecido para establecer, al igual que en su día fuimos con Cruz Roja y con el Banco de Alimentos, un centro o el hub logístico que la Unión Europea puede ubicar en Canarias para lo que es toda la formación, para poder irnos a Mauritania, Senegal, Marruecos y formar para que luego esos países tengan trabajadores formados y que puedan desarrollarse. Un flujo migratorio que podría aumentar aún más si la situación política en el entorno del Sahel sigue deteriorándose. Nos confirmaba efectivamente que la situación en el Sahel es altamente complicada. Antes, durante la mañana, encuentro con el Comisario Europeo de Agricultura para plantear la revisión al alza de los fondos del programa comunitario para las producciones agrícolas de Canarias. El POSEY. Todos los costes, el transporte ha ido subiendo con un sobrecoste cercano al 44%. Es decir, necesitaríamos como mínimo una ficha de 307 millones de euros. Las próximas semanas tenemos reuniones para informar y a nivel técnico poder dar los datos que nosotros tenemos en Canarias para que nos incorpore a esa revisión que se va a hacer el segundo semestre de este año del POSEY. Con lo que Canarias tendrá la oportunidad de participar en la próxima revisión de los aspectos técnicos del POSEY. Y continúan los rescates en Altamar. Esta madrugada han llegado dos cayucos, uno al Hierro con 61 personas a bordo y otro a la isla de Fuerteventura. Estamos pendientes de conocer su número de ocupantes. Solo en la primera quincena de este mes de abril han llegado más de 900 migrantes a las islas. Ya son más de 14.000 los que han tocado tierra en Canarias en lo que va de año seis veces más que en el mismo periodo de 2023. El gobierno central ya tiene lista la propuesta para reformar la ley de extranjería con la que pretende establecer un sistema obligatorio de reparto de los menores extranjeros no acompañados que llegan a territorios frontera como Canarias. Ayer, hasta siete ministerios se reunieron en la Moncloa para cerrar ese texto. El Estado trasladará esa propuesta oficialmente al gobierno de Canarias el próximo lunes en una reunión. El presidente Clavijo desde Bruselas ha dicho que confía en que antes del verano ya haya derivaciones. Concluidos que el próximo lunes el gobierno de España en una reunión presencial que tendremos con el gobierno de Canarias allí trasladaremos las propuestas para esa modificación legislativa y espero que a partir de ahí se pueda caminar en los apoyos parlamentarios suficientes para sacar adelante una modificación legislativa. Pues vamos a hablar de todo ello de esa reforma de la ley de extranjería también de más asuntos relacionados con los servicios sociales con Candelaria Delgado que es la consejera de Bienestar Social. ¿Qué tal consejera? Buenos días. Buenos días. Bueno, ¿saben algo de ese texto que se cerró ayer en la Moncloa o definitivamente habrá que esperar hasta el próximo lunes? Bueno, en las negociaciones previas que hemos tenido si sean nuestros servicios jurídicos junto con los servicios jurídicos de los ministerios implicados si han estado trabajando en varias propuestas de redacción pero es verdad que el documento definitivo no lo conocemos y bueno, tendremos que esperar como bien ha dicho el ministro a ese próximo lunes que vendrán a presentarnos ese documento pues ver exactamente cuál es el fondo del documento y si responde a las cuestiones que Canarias había planteado para que estuvieran recogidas en ese documento normativo. ¿Y cuáles son esas características que planteaba Canarias que tienen que estar recogidos en ese cambio legal? Básicamente dos. Una, que ese reparto se hiciera esa primera acogida aunque le hiciera a Canarias de pasar a la tutela provisionalmente al Estado que pudiera derivar a otras comunidades autónomas a esos menores y ya esa comunidad autónoma receptora asumiera la tutela definitiva de esos menores. Y la segunda, que hubiera una ficha financiera suficiente para que esas comunidades autónomas pudieran, y Canarias por supuesto pudiéramos tener el dinero necesario para la atención a esos menores y la apertura de esos centros donde tendrían que estar esos menores. ¿Y esa ficha financiera está garantizada? Bueno, en las reuniones que mantuvo el presidente con la ministra la semana pasada con la ministra de Hacienda se nos había establecido que así era, que iba a tener esa norma y va a tener la ficha financiera suficiente para poder ejecutarla. Han sido varios meses de negociaciones desde que el gobierno de Canarias primero mandaba sus propuestas al gobierno central de ese cambio. El Ejecutivo primero quería que fuese a través de un decreto ley por la agilidad, pero al final el gobierno central ha preferido hacerlo a través de una ley, de ese cambio de la ley de extranjería. En este último tramo de esas negociaciones, ¿cuáles han sido los flecos pendientes de cerrar? ¿Qué se perfiló ayer, se podía perfilar en esa reunión en Moncloa? Bueno, ayer sobre todo estaba en definir el número de menores. Exactamente, los cupos por comunidad autónoma, porque ahí se tenían en cuenta múltiples variables que afectaban a esa comunidad autónoma para poder establecer esos cupos. Eso es lo que se nos dijo que se iba a hablar ayer en esa comisión ministerial, interministerial, y donde se iba a fijar, digamos que quedaba por perfilar eso, los cupos de cada comunidad autónoma. Consejero, ahora mismo, si no me equivoco, a lo mejor me puede actualizar la cifra, hay en torno a 5.500 menores extranjeros no acompañados bajo la tutela del gobierno de Canarias. Le pregunto, ¿qué capacidad real tiene nuestra comunidad para acoger a estos chicos y chicas en su red de acogida? ¿Cuál sería ese tope que podemos soportar? Bueno, la cifra que nosotros habíamos manejado más o menos, siempre dependiendo de tal, era en torno a unos 800, 900 menores. Pero que es una cifra que todavía, si se pudiera bajar todavía más, sería mucho más... Date cuenta que nosotros estamos haciendo ahora esa primera acogida, las estamos haciendo nosotros, el gobierno de Canarias, pero es verdad que la tutela, la guarda de los menores en situación de vulnerabilidad y que la tutela la tiene el gobierno de Canarias, la hace efectiva de los menores nacionales, la hace efectiva los cabildos insulares. Entonces, tendríamos que traspasar, trasladar esos menores de la tutela efectiva del gobierno de Canarias a la guarda de los cabildos cuando ya se especificaran los menores que se quedan, digamos, definitivamente en Canarias. Bueno, todo eso también tenemos que establecer nosotros esa red de centros con los cabildos para poder asumir por parte de los cabildos esos menores. Nosotros lo que sí le hemos pedido al Estado es que, aparte de esa red que nosotros creemos en conjunto con los cabildos, también tenemos que tener una red estable de primera de primera acogida porque, aunque el reparto después se haga un reparto, evidentemente habrá dos o tres días o cuatro o cinco días que los menores van a estar en Canarias, digo, cuando todo esto empiece a funcionar. Entonces, lo hemos pedido para crear una red estable en todas las islas, igual que hay para los mayores de edad, para nosotros poder asumir esa, digamos, esa tutela durante esos días que van a estar en Canarias. Consejera, si finalmente se consigue llevar a cabo esta reforma de la ley de extranjería de ese artículo 35, las derivaciones desde Canarias al resto de comunidades serán automáticamente, independientemente de que aquí, por ejemplo, nuestro archipiélago no hayamos llegado a lo mejor a ese tope de nuestra capacidad acogida. No, la idea es que sea a partir, por eso te digo que ahí estábamos en que el Estado determinara los cupos, porque entendemos que las múltiples variables tiene que también el Estado fijar cuántos menores también puede acoger Canarias, la idea es que una vez sobrepasado ese tope en Canarias, igual que hay con los mayores de edad, pues pueda, automáticamente se activa el protocolo y se derivan a territorio peninsular. Por ejemplo, también como se hace con los mayores, con los mayores de edad, aunque el cupo en Canarias es de 6.000, nunca se llegan a tener los 6.000, porque claro, como no sabes si te van a seguir llegando, la ideal es que esos sistemas estén en torno al 60% ocupados o menos para prevenir futuras llegadas. Al margen de los pocos menores que se derivaron hace algunas semanas a Aragón, en virtud del acuerdo de la sectorial de octubre del año pasado, ¿se han organizado nuevas derivaciones a otras comunidades de la península? Sí, yo estuve la semana pasada en reunión con la consejera del área en Asturias, ya estamos preparando los expedientes de los niños para la derivación en Asturias, hemos hecho también, estamos preparando los de La Rioja y de varias otras comunidades autónomas más, que ya hemos firmado ese acuerdo, ese protocolo en unos casos y convenio en otros y ya están firmados y ya estamos preparando los documentos porque primeramente enviamos el expediente de ese menor y después ya trasladamos a ese menor, pero sí están siendo más, digamos, se ha activado mucho más. Sí es verdad que las comunidades autónomas lo que nos dicen es, lo que nos han manifestado es primero que el dinero que el ministerio tenía que dar para esto, aunque se aprobaron en octubre hasta el 31 de diciembre, ese dinero no fue enviado a las comunidades autónomas y después las comunidades autónomas que es una cuestión que también nosotros pedimos en esa normativa, las comunidades autónomas no tienen la declaración de emergencia que tenemos aquí en Canarias que nos permite poder abrir un centro con mayor agilidad administrativamente hablando. Eso no lo tiene la comunidad autónoma entonces tiene que pasar por todos los procesos de la ley de subvenciones o la ley de contratos y evidentemente eso ha retrasado esa apertura de esos centros para poder que después le derivemos a los niños y a las niñas. Eso es lo que nos ha comentado las comunidades autónomas que está tardando y no es una negativa a no querer esos niños. Eso no, aunque ha salido alguna vez en prensa eso no es así. Las comunidades autónomas todas han manifestado... Se trata de una cuestión administrativa, burocrática. Efectivamente. Le quiero preguntar también antes de terminar por el último informe de la Diputación del Común que ha vuelto a ser duro contra la Consejería de Bienestar Social el diputado ha tirado nuevamente de las orejas a su consejería por la lentitud dice en la atención a la dependencia y la discapacidad. En el caso de la discapacidad de la dependencia perdón el informe habla de un dependiente muerto cada seis horas aquí en Canarias esperando por esa ayuda. El diputado lo achaca la falta de financiación y da cifras. Le pregunto ¿por qué en territorios con la misma población como Extremadura la misma población Canarias-Extremadura prácticamente aquí se destinan 256 euros por habitante año y allí el doble 555? Estamos hablando de una financiación que en los últimos años no ha ido creciendo como tenía que crecer. También es verdad que del Estado desde el año pasado se han incrementado las partidas que vienen del nivel acordado del nivel mínimo para las comunidades autónomas y eso pues ha ido aumentando paulatinamente pero tienen que seguir aumentando porque no solo es las partidas de la comunidad autónoma sino ustedes saben que el sistema de la dependencia se financia mitad y mitad mitad por la comunidad autónoma mitad por el Estado. Evidentemente cuanto más número de cifras resolvamos en Canarias mayor será la financiación que nos venga del Estado. Aquí lo que hay que poner son las herramientas nosotros hemos puesto más valoradores en el área de valoración hemos puesto hemos realizado convenios con los ayuntamientos porque claro no solo se trata de resolver de ese en cuenta que de las 6.000 prestaciones no efectivas que están ahora mismo en Canarias por esas 6.000 prestaciones o sea personas que le hemos reconocido el grado y tienen ya el PIA elaborado con lo cual ya tienen el derecho a esas prestaciones no son efectivas porque no hay una entidad o una empresa que pueda llevar a cabo esas prestaciones en el entorno donde está esa persona claro esas 6.000 prestaciones que no son efectivas evidentemente no recibimos dinero de financiación entonces lo que se trata es de buscar los mecanismos para que todo eso no solo es dar de alta primero dar de alta que también así tengamos los números reales ya somos la primera comunidad autónoma en que más rápidamente damos de alta las solicitudes es decir cuando un dependiente pone la solicitud por registro de entrada prácticamente en un mes mes y medio incluso antes ya tiene su solicitud con número de expediente eso es importante para saber los números reales con los que contamos en Canarias y segundo que tengamos todos los mecanismos para que esa persona dependiente tenga las prestaciones no solo reconocida sino que se esté beneficiando de ella de manera efectiva efectivamente porque si no no sirve para nada pues Candelaria Delgado consejera de bienestar social como siempre muchas gracias por acompañarnos aquí en Buenos Días Canarias feliz jornada muchas gracias a ustedes y ya conocemos los datos de la patera que llegaba esta madrugada a la isla de Fuerteventura sobre las 5 de esta mañana son 72 migrantes que llegaron al muelle de Gran Tarajal antes sobre las 2 de la mañana llegaron 61 personas también a bordo de un cayuco a la restinga al sur del hierro travesía ya lo saben muy peligrosa pues pueden terminar perdidos en el océano las autoridades de hecho han confirmado que en el barco a la deriva que llegó a Brasil había 9 cadáveres en vez de los 20 que se pensó en un primer momento los cuerpos portaban documentos africanos que señalan que las víctimas son migrantes la policía investiga si se trata de un cayuco perdido en la ruta hacia Canarias además de la identidad ciudadanos mauritanos y malíes los trabajos de los peritos tienen por objetivo verificar el origen de los pasajeros la causa y el tiempo estimado del fallecimiento fueron hallados 9 cuerpos en total estaban en avanzado estado de descomposición 8 dentro de la embarcación y otro flotando según la policía federal el barco partió de Mauritania después del 17 de enero y en algún momento quedó a la deriva la ONG caminando fronteras asegura que al menos 1500 personas han desaparecido en el Atlántico desde comienzos de 2024 intentando esta ruta de migración desde Mauritania recuerden que el tráfico está muy denso en la autopista TF5 la del norte de Tenerife en este caso sentido Santa Cruz esta imagen que ven nos llega desde Lora y Tamayo la causa de esas retenciones es un accidente en el que hubo varios vehículos implicados a la altura del Padre Anchieta también en la laguna más asuntos operativos de la inspección de trabajo junto a la policía nacional en varios establecimientos de la isla de Fuerteventura se han detectado irregularidades fraude incluso trata de seres humanos hablamos de ello con Francisco Guindín que es director territorial de la inspección de trabajo y la seguridad social aquí en Canarias que tal buenos días buenos días Antonio y buenos días a todos los telespectadores bueno director que irregularidades se detectaron en esas inspecciones en Fuerteventura bueno Antonio en primer lugar bueno es cierto que al leer este tipo de noticias llaman bastante la atención pero hay que recordar que la inspección de trabajo tiene como uno de sus objetivos principales la de luchar contra el empleo irregular y el fraude a la seguridad social objetivo que comparte lógicamente el gobierno de Canarias y la consejería de turismo y empleo para eso tenemos muchas herramientas planificamos con carácter previo la actividad programada y planificada y tenemos herramientas tales como la herramienta lucha contra el fraude del ministerio de trabajo y economía social los planes de refuerzo que promueve el gobierno de Canarias a través de la consejería en este caso recordar que el año pasado solo entre semanas se afloraron más de 280 puestos de trabajo o por ejemplo la colaboración ciudadana a través de la denuncia y de la comunicación en el buzón del fraude mira Antonio el año pasado la inspección de trabajo de su social realizó un total de 19.000 visitas a los centros de trabajo en todas las áreas que son de su competencia 2.500 las hicimos en horarios especiales esto es a partir de las 10 de la noche así como también en los sábados y domingos y en días festivos fruto de toda esta actividad resultaron nada menos que un afloramiento de más de 4.500 empleos en Canarias 3.000 de ellos estaban sin dar de alta y 1.500 por un fraude en la contratación a tiempo parcial habitualmente Antonio este tipo de visitas las hacemos solo funcionarios de la inspección pero en otras ocasiones y como has comentado en esta noticia de Fuerteventura la hacemos en colaboración con otros organismos u otro personal en concreto con la policía nacional de todo el año 2023 hicimos más de 1.000 actuaciones conjuntas con fuerzas y cuerpos de seguridad del estado para ello la inspección de trabajo de seguridad social tiene un convenio de colaboración con la Secretaría de Estado de seguridad social en particular en este caso y en dos asuntos tan graves como son las empresas ficticias las empresas buzón o la creación de empresas con el único objetivo de defraudar a la seguridad social o el más clásico como fue en este caso que son extranjeros sin permiso de residencia de trabajo que realizan una actividad laboral en algún centro de trabajo aquí en Canarias solo el año pasado detectamos 372 casos de este tipo además como has comentado también a veces no solo son infracciones administrativas sino también son conductas directivas como la trata de seres humanos o la explotación laboral en este caso la noticia hace referencia a visitas conjuntas con la policía nacional que se realizaron en varios días nosotros tenemos sedes de inspección en todas las islas incluido en Fuerteventura donde hay funcionarios inspectores y subinspectores que trabajan y residen en las islas y también lógicamente colaboración con las fuerzas y grupos de seguridad del estado que se encuentran ahí también residiendo y trabajando con unas pesquisas previas que realiza la policía tenemos indicios de que determinados centros de trabajo en este caso fueron sectores de talleres clandestinos restauración así como también locales de opción nocturno procedimos a llevar a cabo unas actuaciones que dieron lugar a importantes resultados como aparece en la noticia en el comercio y la hostelería le pregunto señor Guindín son los sectores los tipos de negocio en los que se detectan habitualmente más irregularidades laborales más fraudes a la seguridad social bueno Antonio lógicamente en la inspección de trabajo social en la medida en que su ámbito de aplicaciones en todo tipo de centro de trabajo todos los sectores pueden ser objeto de fiscalización por parte de la inspección es cierto que hay sectores donde normalmente existen mayor actividad o mayor indicio de actividad irregular especialmente en hostelería pero por ser un sector en Canarias pues fundamental y como te he comentado antes también en horarios especiales parece ser que los centros de trabajo los sujetos responsables creen que la inspección de trabajo es hiposocial no pueden hacer una visita más allá de la día y la noche o en sábados y domingos o en festivos es en estas situaciones especiales donde normalmente también vamos acompañados con las fuerzas y cuerpos de seguridad del estado para salvaguardar nuestra interior física también lógicamente y para tener mayores resultados de eficacia le pregunto a qué tipo de sanciones de multas se exponen estas empresas pues en las que se detectan esas irregularidades estos fraudes pues mira Antonio es muy importante para los sujetos responsables conocer sus obligaciones pero además es verdad que las sanciones económicas son muy elevadas tener un trabajador extranjero sin permiso de reciclación y trabajo realizar una actividad laboral supone una cuantía económica de más de 10.000 euros por cada trabajador si se trata de trabajadores nacionales sin dar de alta las cuantías superan los 4.000 euros y se va incrementando en función del número de trabajadores que están sin dar de alta y si se trata de un trabajador que está cobrando una prestación por desempleo o un subsidio por desempleo incompatible con el trabajo las cuantías son también muy elevadas más allá de 10.000 euros pero además no sólo puede ser responsable de una infracción administrativa y de un procedimiento sancionador sino que además puede ser sujeto de un delito penal son penas privativas de libertad entre 5 a 8 años si se trata de trata de seres humanos o de explotación laboral y de penas privativas de libertad superiores a un año cuando se estrenen a un número determinado que el código penal establece como umbrales numéricos de trabajos sin dar de alta La inspección de trabajo señor Guindín ¿habitualmente recibe denuncias chivatazos de esas irregularidades de esos fraudes o en la mayoría de los casos estas situaciones se detectan en controles rutinarios? Pues en ambos casos hombre la eficacia de la inspección de trabajo subsocial va a depender muy mucho de la curación tanto de otros organismos como en este caso la policía nacional como de la curación ciudadana en Canarias la denuncia y la comunicación en el buzón del fraude es muy activa y tiene unos porcentajes muy altos de efectividad es decir cuando un trabajador o una trabajadora nos denuncia una irregularidad en su centro de trabajo hay un porcentaje muy alto de que en la situación irregular se detecte en otras ocasiones como te he comentado al principio de la entrevista también tenemos instrumentos en el Ministerio de Trabajo y Economía Social como la herramienta de lucha contra el fraude que a través de la base de datos es fundamentalmente de la tesorería general de la social o del servicio público de empleo estatal o del Instituto Nacional de la Seguridad Social que nos proporcionan indicios en que en una actividad laboral pueda haber regularidades y una última cuestión ¿esas denuncias pueden ser anónimas? Es una buena pregunta para que el ciudadano lo conozca existen dos fórmulas la denuncia la ley obliga que el trabajador o trabajadora o interesado ponga su nombre y apellidos si bien siempre está parado por un deber de sigilo profesional nunca la inspección de trabajo desde la inspección de trabajo se va a identificar el trabajador o trabajadora que haya presentado esa denuncia tiene la ventaja de que recibe al domicilio que ha puesto en la denuncia una contestación de las conclusiones de los resultados de esa actuación pero también existe la comunicación en el buzón del fraude a través de la página web de la inspección de trabajo y su social se puede hacer un comunicado en el que se valga la redundancia se comunique una irregularidad en el ámbito del orden social en estos casos no se requiere poner nombre y apellidos y puede ser anónima y se trata igual que una denuncia si bien lógicamente no recibe ninguna respuesta pues ahí quedan esas herramientas para quienes consideren que están sufriendo algún tipo de irregularidad o fraude en sus empresas desde aquí ese llamamiento para que se cumpla la ley en una cuestión tan importante como son los derechos de los y las trabajadores Francisco Guindín director territorial de la inspección de trabajo y la seguridad social en Canarias muchas gracias buenos días muchas gracias Antonio únicamente solo decir que evidentemente estos son datos de empresas irregulares pero que en Canarias un mensaje de confianza de que la mayoría de las empresas cumplen y existen muy buenos profesionales radios sociales abogados laboralistas recursos humanos de las empresas que cumplen la mayoría sus obligaciones pues hay que dar ese mensaje gracias buenos días un saludo el campo canario no está atravesando un buen momento en Gran Canaria un grupo de agricultores y ganaderos ha creado una nueva asociación para defender sus intereses Estefania de Blasio está con la presidenta de la asociación Estefi ¿qué tal? buenos días buenos días Antonio buenos días canarias pues esta asociación se creó después de las tractoradas que se realizaron en febrero y a principio de marzo y a día de hoy ya son casi un centenar de agricultores y ganaderos de todas las islas que conforman la asociación para la defensa de la agricultura y ganadería de Canarias que es como se llama vamos a hablar con Sonia Mayor que es la presidenta que nos va a contar porque ha nacido sobre todo para poder defender los intereses del sector y porque ya consideraban que la COAG no les representaba no defendía esos derechos y además ha sumado en los últimos meses pues también esos acontecimientos que han salpicado al presidente de la COAG buenos días Sonia Mayor buenos días Canarias sí, es verdad que no nos hemos sentido representados por eso se ha creado la asociación que ya somos tenemos en todas las islas ya hemos conseguido cositas hemos ido el lunes a hablar con don Fernando gradido en la Valle Quintero le hemos puesto unas cuantas propuestas y ya una era el POSEI que lo revisaran lo van a revisar otra era poner arancera a los productos de afuera que lo van a hacer otra es la dichosa burocracia que a todos nos tiene asfixiados y lo hemos conseguido y también lo de la ayuda de Ucrania para los ganaderos que compran pienso que dicen que hubieran llegado a su tope máximo pero que han podido ir a Bruselas y la han aprobado hasta el 2025 eran demandas que ustedes tenían que estaban viendo que se dilataban en el tiempo y es por eso que tomaron la decisión de hacer esta nueva asociación y en tan solo dos meses ya han conseguido estos avances que nos estabas contando que parece que los están estudiando pero por ejemplo el de la burocracia a ustedes les ahorra tiempo algo imprescindible las ayudas del POSEI también sí claro porque el POSEI hacía 20 años que no se revisaba estábamos cobrando a pérdidas imagínate 20 años que las cosas han ido subiendo y todo ha subido y que el POSEI se haya mantenido igual nos está dando pérdidas claro además en esa reunión que mantuvieron con el presidente de Canarias con Fernando Clavijo también pues le pidieron que llevara a Bruselas para la política agraria común que fuera menos restrictiva que es una de las demandas también que tienen y que además pues prometió que lo iba a trasladar y que iba a intentar ayudar sí sí ellos nos dijeron que sí que nos íbamos a ayudar y que volveríamos a tener más reuniones lo importante es ver como que el político pues te quiere reunir contigo quiere hablar contigo que es lo más importante y lo único que nosotros pedimos a los políticos es que por favor cuando vayan a hacer alguna ley tanto en el POSEI como en el agua pues que en la mesa haya agricultores y ganaderos claro que son los grandes protagonistas estamos viendo Sonia estamos en una finca de papas no queremos terminar este directo sin hablar pues de la situación porque hemos visto estamos viendo pues esta parte que está en cultivo sabemos que ha llovido poco el precio de la papa pues ha subido en el último año bastante ¿cómo está la situación ahora mismo? La situación ahora mismo es muy mala porque hay muy muy poca agua como tú bien ves ves esas papas que están ahí esas papas para regarlas una vez por semana se están regando cada cinco días tú imagínate que la hora de agua vale 40 euros son 33 metros cúbicos y justo estamos viendo ahora estas que van a quedar en barbecho no se van a poder plantar no esta plantada unos sacos que sobraron las echemos aquí a ver si si Dios quiere nos llueve algo y si no pues mejor ni se podrán regar ni nada por la poca agua es para estas papas de aquí que están en cría porque si le quitamos el agua mira esa tierra si le quitamos el agua a estas papas que están en cría entonces no tenemos cultivo ninguno tú verás como por aquí se ve la hoja mira que el sol si le ha hecho daño o no gracias a que se están regando porque mira como está la hoja que la hoja la coges en la mano y se te queda como si fuera gofio realmente estas altas temperaturas en abril están haciendo también mucho daño si claro es que no hay agua no ha llovido nada para las presas como estamos diciendo el agua 40 euros mira este cultivo ya está casi para coger y hay que regarlo porque si no se echa a perder esa tierra de ahí la verdad es que se va a quedar en barbecho que no se va a poder plantar porque tenemos miedo de que poner la semilla en la tierra para no tener agua es perder un dinero pues muchísimas gracias por habernos atendido Sonia y como ves Antonio pues una nueva asociación que ya aglutina a casi un centenar de agricultores y ganaderos de aquí de Canarias de prácticamente todas las islas y que quiere luchar por el sector primario para que mejore esta situación crítica que están viviendo en el último año pues precisamente por esa falta de agua y que está provocando que se tengan que dejar terrenos en barbecho para poder la poca agua que tienen y que pueden pagar utilizarla para otras fincas Está claro Estefanía que nunca sobran voces autorizadas para defender los intereses del campo de las islas Gracias compañera buenos días Buenos días Antonio Más cosas ya hay protocolo para los episodios de calor en colegios e institutos de Canarias lo acaba de presentar la Consejería de Educación se establecen varios niveles en el amarillo o de riesgo bajo se van a tomar medidas como vigilar la hidratación de los alumnos evitar salir al exterior con el aviso naranja se podrá adelantar el horario de salida aunque nunca antes de las 12 del mediodía y también cancelar las actividades extraescolares entre otras medidas si se da el aviso rojo se podrán cambiar las clases presenciales a telemáticas la Consejería admite que es una medida transitoria y que la solución pasa por mejorar las instalaciones de los colegios este protocolo es la mejor herramienta de protección en este momento pero no es la solución definitiva la mayoría de centros del archipiélago no están preparados para estos episodios de altas temperaturas y como ustedes comprenderán en nueve meses que llevamos en el gobierno es materialmente imposible acometer las actuaciones que requieren tampoco será posible en esta legislatura según el consejero el plan de adaptación incluye crear espacios de sombra techar canchas deportivas naturalizar espacios instalar sensores térmicos que ayude al equipo directivo a tomar decisiones o sistemas de bioclimatización alternativos al aire acondicionado a veces los centros no tienen la potencia necesaria para la instalación del aire acondicionado con lo cual es un problema también añadido mientras tanto el protocolo ayudará a proteger la salud de la comunidad escolar ante las consecuencias del cambio climático unas 140 personas fueron evacuadas el pasado miércoles de distintas zonas de la costa este de Tenerife a causa del temporal marítimo del fuerte oleaje los daños lo recordarán fueron numerosos en muchas viviendas y en las calles más cercanas al litoral vamos a acercarnos hasta uno de esos puntos para conocer cómo está justamente una semana después Gemma Padilla ¿dónde estás? ¿qué tal? buenos días pues muy buenos días Antonio buenos días las canarias como dice fueron varios municipios afectados varios municipios de la costa este de la isla de Tenerife Candelaria Huimar Fasnia y también aquí Arico donde ahora mismo nos encontramos en esta zona de la costa la zona de las maretas y primero que nada pues quiero que vean cómo está la situación cómo está el mar a esta hora son apenas las 8 y media de la mañana pasadas y fíjense porque prácticamente no hay olas las olas no superan ni siquiera el metro de altura y hace una semana pues la imagen era completamente distinta porque el mar entró con muchísima fuerza llegando hasta estas viviendas que se encuentran al lado de la costa y también hasta todas esas calles de esta parte trasera de las maretas este núcleo de la costa este de Tenerife para hacer un balance de daños y para conocer cómo está la situación una semana después ya nos acompaña la alcaldesa de Arico Olivia Delgado buenos días hola muy buenos días qué tal alcaldesa pues hablábamos de que han sido varias las viviendas afectadas también parte de esas avenidas marítimas cómo está ahora mismo la situación de las calles de este municipio bueno pues ahora mismo estamos trabajando aún en labores de limpieza y desde la parte técnica también de los técnicos municipales están pues valorando los daños y trabajando para las acciones que tenemos que llevar a cabo de restablecimiento de todas las infraestructuras públicas que han sido dañadas de hecho ya las primeras valoraciones por ejemplo en el núcleo de las arenas para ahora mismo para intervenir de urgencia hay una valoración para reponer pues esas infraestructuras dañadas y garantizar la seguridad la valoración es bastante cuantiosa ha azotado este temporal la mayoría del litoral del municipio tenemos un litoral bastante extenso y los daños han sido muchos en las maretas en las arenas en el porís en las eras también en tajao con lo cual en eso estamos ahora mismo trabajando habla usted de infraestructuras dañadas cuáles han sido alcaldes algunas de ellas pues espacios marítimos paseos pero claro con las características de que esos paseos también son el único acceso a viviendas calles también como único acceso a vivienda o al núcleo poblacional en este caso de las arenas donde incluso ha habido desplomes que ahora que hay que trabajar para garantizar la seguridad y en definitiva todo ese tipo de infraestructuras públicas fueron decenas de evacuados esos días la semana pasada y han podido volver a sus casas todos esos vecinos si efectivamente los últimos en volver han sido los de esta zona de primera línea de las maretas y el frente litoral de las arenas después de haber hecho las valoraciones técnicas para ver que efectivamente se podía volver con seguridad a las viviendas y ya pues ya están todas las personas realojadas ahora queda una tarea también porque los daños en viviendas han sido cuantiosos en seres puertas ventanas y también tenemos planteado pues hacer una reunión los próximos días para también hacer de apoyo a los vecinos y vecinas y explicarles pues cómo pueden solicitar y acogerse a las ayudas de emergencia por este fenómeno muchísimas gracias alcaldesa por darnos todos esos detalles pues Antonio ya lo han escuchado ahora es tiempo de hacer esa valoración de daños y también por supuesto esa reunión y de estar ahí con esos vecinos y vecinas de todo este municipio de la costa este de Arico que han sido afectados por ese temporal marítimo la semana pasada y sin duda lo importante ahí en Arico en esa costa este de la isla de Tenerife en ese municipio es que el oleaje no dejó daños personales lo material siempre se puede reponer reemplazar gracias Gemma buenos días así es compañero muy importante buenos días y ya conocemos los datos sobre las listas de espera correspondientes al segundo semestre del año 2023 publicados por el ministerio de sanidad por una intervención quirúrgica canaria ha pasado de ser la comunidad donde más se esperaba a ser la cuarta región con más demora la espera ha caído más de un 7% actualmente hay casi 34 mil personas aguardando por una operación aquí en las islas una media de 146 días en lo que se refiere a las consultas nuestro archipiélago eso sí sigue siendo la región donde más se espera el último año aumentó ese tiempo un 27% y en este punto nos vamos unos minutos a publicidad a la vuelta tras la información deportiva estaremos con nuestra tertulia de prensa en la que vamos a hablar de la huelga de hambre de la plataforma Canaria se agota en la laguna en Tenerife anoche ahí lo ven una ambulancia acudió hasta ese campamento improvisado en el entorno de la Concepción campamento de varios activistas para atender a una de esas personas por hipoglucemia grave fue estabilizada por los servicios de emergencia hablamos sobre todo ello en tan solo unos minutos hasta ahora seguimos por aquí en directo acompañándoles en Buenos Días Canarias 8 y 46 de la mañana de este miércoles 17 de abril vamos con el repaso a toda la información deportiva y vamos ahora porque esta tarde noche a partir de las 7 para ser exactos hay partidazo en el Santiago Martín ganar o ganar el Lenovo Tenerife sin margen de error se jugará ante el Tofas Bursa turco la clasificación para la final for de la Basketball Champions League somos un equipo que en Liga Endesa en el 2024 solo ha perdido contra el Barcelona y el Real Madrid que que yo sepa son top 4 Euroliga y en Champions pues nos cuesta un huevo ganar el baloncesto es distinto a mi me gusta el baloncesto español no me gusta el baloncesto Champions de los cuatro equipos que jugarán la Final Four ya hay tres clasificados anoche se metió el Peristeri en esa final a 4 tras superar al Bon en el tercer partido celebrado en Alemania por tanto se une a UCAM Murcia y Unicaja de Málaga que ya habían conseguido su billete la semana pasada solamente queda uno y será Lenovo Tenerife como decimos el Tofas de Turquía y este sábado 20 de abril se celebra por fin la carrera de montaña entre cortijos en Santa María de Guía en Gran Canaria estaba programada para el pasado día 13 pero las altas temperaturas y las alertas meteorológicas obligaron a aplazarla con nosotros está Alfredo González Ferreira que es concejal de deportes de Santa María de Guía Alfredo que tal muy buenos días muy buenos días bueno pues por fin este sábado sí que sí tendremos carrera de entre cortijos sí para nosotros una alegría después de del bajón que fue la no poder celebrar el sábado pasado poder celebrarla con tan pronto con tanta prontitud para nosotros una alegría poder ser por fin poder celebrar la fiesta del deporte guillense la fiesta del tren guillense en la que tratamos de unir el ambiente deportivo con el ambiente cultural y el ambiente que es cero de nuestro municipio un evento que llega a su decimotercera edición se ha hecho un hueco ya totalmente en el calendario Alfredo sí la decimotercera edición de una carrera consolidada de la carrera más rural de Canarias de una carrera que agotó que este año batimos récord en que 40 minutos agotó las inscripciones y que agradecemos primero la comprensión de todos los los corredores de todos los deportistas que han sabido entender que por la alerta tuvimos que traspasarle y tuvimos que retrasarle una semana pero también con la enorme demanda que tenemos y una carrera que se ha convertido un protagonista del circuito canario y que se ha convertido en una seña un hito que tenemos cada año que celebrar en nuestro municipio que siempre es bonito visitar guías pero este fin de semana la entrecortijo va a ser preciosa porque está con unos paisajes singulares unos paisajes preciosos en estos momentos y seguro que vale la pena disfrutarla este fin de semana que mejor forma de hacer deporte en ese entorno privilegiado Alfredo no sé si ese cambio de fecha ha condicionado también el número de inscritos o alguna otra cosa para la carrera si tenemos casi un millar de participantes evidentemente el cambio de fechas ha hecho que algunos probablemente no participen pero como tenemos los números cerrados los números participantes cerrados porque queremos también compaginar el ambiente deportivo con la huella medioambiental y tratar de conservar el medioambiente que lo conozcan pero que no lo dañemos y al final alguno faltará pero creemos que ha sido una aceptación enorme la opción que teníamos era la menos mala que teníamos para llevar a cabo la entrecortijo y para nosotros un enorme orgullo poderlo celebrar esta semana también hay que agradecer el esfuerzo enorme que han hecho tanto los trabajadores del ayuntamiento como las fuerzas de orden y seguridad también el promotor que ha hecho un esfuerzo para poder traspasar todo lo que hemos hecho en una semana y estoy convencido que será como siempre un éxito los que estén van a poder disfrutar de esas carreras de 7, 14 y 26 kilómetros Alfredo si este año incluimos la nueva carrera de 7 kilómetros y medio y lo que tratamos de es compensar y tener un abanico de posibilidades para que todos los deportistas puedan escoger la que mejor le va a su rendimiento la que se va a su mejor forma física y sobre todo que puedan disfrutar de todas las singularidades no solo por guía sino la comarca norte pero para nosotros estamos trabajando en que cada año vaya un poquito a mejor que cada año se consolide un poquito más y estoy convencido de que estamos en el camino correcto si por supuesto porque así lo demuestra cada edición 13 años 13 ediciones no es fácil de llegar y ahí está esta carrera entre cortijos que Alfredo véndenosla que tiene de especial porque ya sabes que hay muchas carreras que se celebran en nuestro archipiélago casi cada fin de semana pero que tiene esta de especial como estamos viendo en las imágenes tiene unos paisajes que son espectaculares tenemos una carrera que normalmente vale la pena hacerla caminando yo les invito a las personas que no pueden correr este fin de semana que se hacen en cualquier otro a lo largo de todo el año para poder disfrutar de estos paisajes porque cambia en diferentes alturas diferentes tipos de paisajes pero la verdad que es una carrera que además de bonita es una carrera que deportivamente es muy atractiva y tiene compaginada con la cultura y con el saber llevar los cortijos de queseros de nuestro municipio los cortijos queseros de ella a toda la cultura canaria y que no se pierda tampoco todo lo que han hecho esos artesanos para poder llevar a cabo el queso de guía el queso de flor a donde esté en estos momentos y que rico que rico Alfredo muchísimas gracias por acompañarnos esta mañana con esos datos que nos has dado con las imágenes que hemos visto seguro que muchísima gente ya esperando poder estar por ahí gracias los invitamos a todos este fin de semana a disfrutar de guía y a deportes por actos como este muchísimas gracias y vamos a retomar ahora el mundo del fútbol unos minutos porque aún restan por disputarse tres jornadas de la temporada en la segunda federación pero el histórico club deportivo mensajero ya sabe que la próxima temporada va a militar en tercera tras consumarse el descenso de categoría el pasado 7 de abril nos vamos a la palma para hablar de ello May muy buenos días cuéntanos buenos días Fati buenos días canarias así es una noticia triste que conocíamos hace algunas semanas de ese descenso de la segunda red del club deportivo mensajero finaliza de esta manera una etapa maravillosa que ha vivido en esta última temporada y bueno hoy con nosotros está Guillermo Jiménez para contarnos un poco a qué se enfrenta el equipo a lo largo de lo que queda de temporada y un poco cómo ve el futuro Guillermo ha sido una noticia un poco pues la verdad un disgusto para el club sí la verdad es que sí que siempre estas situaciones son tristes no le gusta no le gusta a nadie pero bueno la verdad que ha sido una temporada muy rara muy atípica de salida no pudimos entrenar en nuestro campo estuvimos vagando por 4 o 5 campos de la isla que además se le agradece las facilidades a los respectivos ayuntamientos pero eso incomodó mucho la pretemporada después hasta la jornada hasta después de la jornada 10 no pudimos disputar los partidos en el Silvio Estre Carrillo y bueno el arranque fue malo y nos hemos mantenido en esa dinámica mala durante toda la temporada lo que ocurre es que bueno que yo que sí soy muy muy optimista siempre veo un poco el lado bueno de las cosas y tenemos una el campo pues completamente remodelado para 10 años con césped nuevo con con iluminación artificial nueva y una serie de pequeñas obras que hemos llevado llevado a cabo entonces bueno tener siempre viendo la situación mala la 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 el perder la categoría que que bueno que no contábamos con ello nuestro objetivo era intentar mantenerla para el año que viene apostar a ser una apuesta un poquito más más importante pero no ha podido ser y bueno eso es lo que nos cuenta que de cara a esta temporada de cara al año que viene querían pues ese despego y del club además hay que destacar que este año también tuvieron que hacer a mediados el cambio del míster ¿a qué se enfrentan ahora debido a ese descenso de categoría? ¿qué proyectos se quedan parados? no, no nosotros vamos a seguir con un proyecto ambicioso evidentemente el fútbol no es una ciencia exacta pero vamos a intentar la próxima temporada estar en la zona alta de la clasificación en el grupo de tercera y vamos a intentar volver a ascender pero bueno eso tampoco ya el año que viene la temporada que viene dirá donde nos coloca pero de nuestra parte el proyecto pues queremos que sea un proyecto interesante para la categoría porque si bien es muy complicado para un equipo de una ciudad como la nuestra de una isla como la nuestra al mantenerla esta categoría no hay empresas grandes no hay no hay industria falta un montón de de economía por decirlo de alguna de alguna manera estamos en en desventaja pero bueno es una categoría bonita y en la medida que podamos sin cometer disparates económicos entrecomillados pues vamos a intentar estar estar ahí y volver a conseguir el ascenso ¿Tienen pensado algún tipo de cambio dentro del propio club en el vestuario hay algo que nos puedas adelantar? No todavía todavía es muy pronto porque date cuenta que estamos en sin terminar esta que la verdad que pues desde hace dos semanas se va haciendo un poquito un poquito largo porque los jugadores no tienen ningún tipo de de motivo es difícil para ellos saberse descendidos y seguir manteniendo la concentración la competitividad pero bueno es pronto es pronto evidentemente vamos a a intentar mantener un bloque importante de jugadores sobre todo jugadores jóvenes de nuestra de nuestra cantera y jugadores que que están aquí afincados desde hace muchísimos muchísimos años e intentar después pues fichar lo lo que sea necesario para para intentar asaltar otra vez esta categoría por decirlo de alguna manera Guillermo Jiménez muchísimas gracias lanzar desde aquí ese mensaje a los jugadores que no bajen la motivación que tienen que seguir dándole juego y sobre todo espectáculo a todos esos forofos y asistentes que van domingo sí domingo también incluso aquí hay muchos de los que viajan así es que animar a todos los jugadores del club deportivo mensajero a que sigan dando espectáculo y nada estaremos muy pendientes de cómo termine la temporada este año el club deportivo mensajero de Santa Cruz de La Palma y cómo la inicia de cara al próximo año en la que ya no van a tener problemas a la hora por lo menos del campo bueno pues darle ánimo al mensajero con ese descenso ojalá pronto lo volvamos a ver en esa categoría de segunda ref May Navarro muchísimas gracias May eso esperamos Fati buenos días Canarias y pasamos ahora al mundo del voleibol Santi Guerra renueva como entrenador del Heidelberg Volkswagen y Televisión Canaria ha podido confirmar que Facundo Morando será el nuevo técnico del Tenerife Libis La Laguna Morando tiene la nacionalidad argentina y la italiana acaba de cumplir 36 años viene de estar al frente del Overbank Steel Volleys de Australia de Austria perdón y al mismo tiempo es ayudante en la selección femenina de Argentina en su palmarés también hay experiencia en Italia Turquía y Emiratos Árabes suplirán el banquillo al presidente David Martín a todo gas se presenta el rally Villa de Teguise que abre el campeonato insular de Lanzarote y en la segunda prueba de ese campeonato BP de las palmas el conejero Geray Lémez y el palmero Miguel Suárez encabezan una participación de muchos quilates con una competición concentrada en el próximo sábado habrá seis tramos cronometrados empezando en Tabayesco a las 10 y 40 de la mañana un fin de semana en el que el tinerfeño Enrique Cruz afronta otro reto que suene bien alto ese aplauso para nuestros campeones tras conquistar ocho campeonatos regionales de asfalto Enrique Cruz junto a su copiloto Geray Mújica afrontará este fin de semana el mayor reto deportivo de su carrera dará el salto a la península para participar por primera vez en la copa de España Era un reto que nos lo merecíamos y bueno vamos a desplazarnos a Barcelona la primera prueba del campeonato de España en la llana y vamos con mucha ilusión y con muchas ganas de hacer un buen papel La idea era un poco salir de la zona de confort donde mismos tramos mismos rallies y bueno me apetecía conocer otros tramos otros rivales otros rallies y ver qué tal esta experiencia Con el For Fiesta Rally 2 Enrique correrá un total de 7 pruebas un calendario en el que Canarias estará presente con la celebración del Rally Villa de Adeje entre el 29 y 30 de junio Y es en casa es el rally que hemos ganado los últimos 3 o 4 años así que está todo bien falta ir paso a paso y ver dónde podemos estar Toda una oportunidad que a Enrique le llega en su mejor momento personal tiene experiencia y madurez de sobra para dejar huella más allá del archipiélago Más deportes con noticias preocupantes para la afición de la vela latina canaria en concreto en las palmas de Gran Canaria los presidentes de los botes han decidido suspender la competición indefinidamente el motivo que aducen es que la consejalía de movilidad del ayuntamiento capitalino no ha firmado aún la resolución del protocolo de seguridad lo que impediría cortar parte de la Gran Canaria 1 para que los seguidores puedan seguir las regatas desde la avenida marítima Los presidentes se han plantado ellos dicen que si no se soluciona el dispositivo de seguridad van a aplazar lo que son las regatas de vela latina hasta que haya una solución y evidentemente este fin de semana tenemos dos pegas tanto sábado como domingo y evidentemente si ellos toman esa decisión hay que desde la federación respetaremos esta decisión y tendremos que aplazar lo que es el campeonato Brasil, Alemania, Reunión y Gran Canaria son los cuatro escenarios de la nueva edición del Sun Series Classic el mejor tenis playa ha llegado a las canteras llegará a las canteras el próximo 14 de mayo los más de 300 participantes de 20 países optarán a más de 50.000 euros en premios y a los puntos para el World Tour 2024 bueno pues es lógico que la playa de las canteras sea uno de los escenarios elegidos para ese torneo para ese World Padel Antonio porque ya sabes que las condiciones que tenemos en nuestro archipiélago son óptimas para este tipo de deportes siempre Canarias en el mapa mundial del deporte gracias Fatia hasta mañana más noticias en la ciudad de Gaza un nuevo ataque israelí ha matado a 11 personas incluidos a varios menores los bombardeos sionistas en la franja continúan mientras Naciones Unidas la Unión Europea y los países miembros del G7 siguen reuniéndose para encontrar una solución no lo han hecho para un conflicto en el que ya han muerto más de 33.000 palestinos la ciudad italiana de Capri se prepara para acoger desde hoy hasta el viernes la reunión del G7 grupo de países que representa casi el 60% de la riqueza mundial conformado por Alemania, Italia Japón, Francia Reino Unido Canadá y Estados Unidos un tema principal de su orden del día es el de la preocupación por los ataques entre Irán e Israel que han aumentado tras la invasión sionista de Gaza tensión incrementada también por los bombardeos de Israel en Líbano como el de este martes en el que murieron tres personas del grupo pro palestino y afina Irán Hezbollah en relación a la tensión entre Irán e Israel el jefe de la política exterior de la Unión Europea Josep Borrell afirmó este martes que algunos países de la Unión han pedido que se amplíen las sanciones contra Irán por su parte la embajadora norteamericana de las Naciones Unidas Linda Thomas Greenfield afirmó que no veía el que una resolución de la ONU para que Palestina formara parte como miembro de pleno derecho de este organismo internacional pudiera ayudar a lograr una solución a la guerra de Gaza mientras los bombardeos israelíes en la capital de la franja provocaron este martes 11 muertos al alcanzar un campo de refugiados con lo que el número de víctimas mortales palestinas tras la invasión sionista supera las 33.000 de vuelta a nuestro país crispación en la campaña electoral del país vasco ayer el candidato Alendakari del PNV Imanol Pradales fue agredido con un spray de pimienta a la salida de un mitin todos los candidatos le han mandado mensajes de apoyo una persona se le ha acercado le ha rociado con un spray de pimienta y han tenido que llevar a Imanol a cruces a limpiarle los ojos así explicaba el presidente del partido nacionalista vasco la agresión que sufrió este martes Imanol Pradales a la salida de un mitin en Baracaldo tuvo que ser trasladado al hospital Lelchancha ha detenido un hombre de 49 años como autor de la agresión este tipo de sucesos nos tienen que llevar como sociedad a la reflexión de si todo esto que estamos viviendo de estirar de tensionar de crear división de crear crispación es el camino y todo esto ha llegado tras unos últimos días de campaña con un ambiente enrarecido por las dudas del candidato de EH Bildu para calificar a ETA en una entrevista de la cadena SER ETA fue un grupo terrorista ETA fue un grupo armado bueno las consideraciones o las denominaciones pueden ser diversas que ya es hora que la izquierda Aberchale reconozca el terrorismo de ETA condene el terrorismo de ETA y manifieste su solidaridad más íntima más profunda y más real con las víctimas en este contexto de crispación arranca la recta final de la campaña electoral en Euskadi y en este punto vamos ya con nuestra tertulia de prensa y ya me acompañan aquí en plató Juan Carlos Acosta ¿qué tal? buenos días buenos días bueno sobre migración tenemos una triste última hora se han encontrado en torno a 40 cadáveres en las playas de Mauritania podrían ser migrantes que se dirigían a Canarias por el momento no hay más datos sobre ello solo de enero a marzo de este año la ONG Caminando Fronteras tiene constancia de 22 cayudes con en torno a 1500 personas a bordo que se han perdido en la ruta atlántica la valoración Chicha pues un titular más de lo mismo a lo que une los 9 que han aparecido en las últimas horas en las costas brasileñas que es impensable pues sí y yo le decía a Juan Carlos Acosta antes de entrar a plató que pensará esa gente cuando ve que no va a sobrevivir porque aparecer en Brasil tiene que ser ya el haber vivido unos días una agonía tremenda y sin saber sin saber hasta que averigüen todo cuántos iban porque claro han llegado nueve cadáveres pero lógicamente incluso en un principio se hablaba de 20 y se ha rebajado la cifra a saber qué ha pasado en esa travesía y esto último que tú acabas de anunciar fíjate estamos hablando de las costas de Mauritania o sea ahí mismo las cifras son escalofriantes 14.000 personas en cuatro meses yo creo que hay que tomar alguna decisión y crear riqueza sanáfrica para que ellos no tengan necesidad 14.000 las que han llegado en lo que va el año seis veces más que lo que se registraba en el mismo periodo del año pasado de 2023 hablamos de los que han llegado pero que son muchísimos de los que no hay constancia oficialmente de cuántos migrantes cuántas personas se quedan en el mar efectivamente estamos en un océano el atlántico es un océano y las corrientes te llevan hacia el sur que está bastante al sur cuántos cuántos no sabemos como tú dices Antonio que los enguille el mar y no nos enteramos estaba diciendo a Chicha Rosarena también antes de entrar que bueno se trata de una muerte dentro de lo que cabe todas las muertes son terribles pero dulce porque tú vas y te vas desmayando poco a poco pero lo que sí está tratando es que tenemos un enorme problema y ese enorme problema no se arregla con parche ese enorme problema responde a un abismo de posibilidades económicas, sociales de desarrollo en una franja de menos de 80 90 kilómetros que tenemos en Canarias yo lo que sí he hecho de menos en Canarias y llevo muchos años hablando de esto es más atención más estudio tenemos universidades tenemos esa plataforma que acaba de proponer el presidente del gobierno de Canarias Fernando Clavijo a Borrell el comisario de exteriores de la Unión Europea para convertir a Canarias en un hub de formación para los países africanos estamos tardando son 300 millones de habitantes los que tenemos nada más que en los países de África Occidental y si tenemos en cuenta que el 40% de la población es menor de 20 años y las posibilidades que tienen de desarrollo de trabajo y demás y con los medios de comunicación que hay que ver cómo se vive en otros sitios hay que buscar la manera de interactuar y hacer más para ese equilibrio esa cooperación y esa convergencia porque no nos queda otra por cierto que el año pasado según datos de la ONG caminando fronteras fueron en torno a 6.000 las personas migrantes que murieron en la ruta atlántica canaria la más peligrosa la más letal de todo el mundo hablando de migración será el próximo lunes cuando Moncloa va a presentar al gobierno de Canarias su propuesta definitiva para reformar la ley de extranjería para ese reparto obligatorio que no solidario ya obligatorio de los menores migrantes por todas las comunidades la consejera de bienestar social que ha estado esta mañana aquí en nuestro programa confía en que esa propuesta recoja las demandas del ejecutivo autonómico básicamente dos una que ese reparto se hiciera esa primera acogida aunque le hiciera a Canarias de pasar a la tutela provisionalmente al estado que pudiera derivar a otras comunidades autónomas a esos menores y la segunda que hubiera una ficha financiera suficiente para que esas comunidades autónomas pudieran y Canarias por supuesto pudiéramos tener el dinero necesario para la atención a esos menores el documento definitivo no lo conocemos y bueno tendremos que esperar como bien ha dicho el ministro a ese próximo lunes que vendrán a presentarnos ese documento pues ver exactamente cuál es el el fondo del del documento y si responde a la a las cuestiones que Canarias había planteado bueno parece que los últimos flecos que terminaron ayer de cerrarse de limarse en esa reunión de hasta 7 ministerios en la Moncloa tenían que ver con los requisitos para la distribución por cada comunidad los cupos el número de menores que cada comunidad puede acoger y es evidente que es una cuestión importante por todo lo que va a implicar después sobre todo porque esta modificación del artículo 35 de la ley de extranjería no la hace el gobierno y ya está sino que esto tiene que ir al Congreso y al Senado recibir apoyo de las comunidades y de los partidos que gobiernan en esas comunidades sí Antonio pero yo me quedo de todo esto con una cosa hemos tenido que llegar a hablar de reparto obligatorio no de reparto solidario eso es lo lamentable y hay que hacerlo ver y que lo sepan los telespectadores de televisión Canarias en este Buenos Días Canarias lo lamentable es que estemos hablando insisto de reparto obligatorio porque la palabra reparto solidario ya sabes por dónde se la han pasado las comunidades autónomas eso no puede ser nosotros Canarias no podemos tener cinco mil y pico menores porque no damos abasto y a esos chavales hay que y chavalas hay que sacarlas mayormente chavales hay que sacarlos adelante porque son personas y Juan Carlos decía hace unos minutos una cosa que hay que plantearse los millones que hay en África y se le olvidó o se despistó de un tema y él es un gran entendido sumale ahora no solo Senegal Mauritán y demás sumale ahora al Sahel de donde Francia ya sabes que ha cogido camino se ha alargado y aquello va a quedar bonito por decirlo de alguna manera por expreso deseo de algún presidente que prefiere aliarse con Rusia en lugar de estar en la órbita europea vale pero es que eso tampoco se puede permitir entonces no te olvides Juan Carlos ha hablado de 300 millones de habitantes y yo digo añádele ahora el problema del Sahel que países como Mali Níger y demás puede venir otra catástrofe como la de Ruanda es decir una matanza en toda regla y volviendo centrándome en el tema insisto las comunidades autónomas tenían que haberse puesto de acuerdo y les tendría que dar vergüenza no haberlo hecho Fernando Clavijo ha hecho lo que ha podido ayer habló estaba en Bruselas con Borrell que también está desbordado de trabajo porque claro le cae todo incluido ya no solo la guerra de Ucrania sino ahora el conflicto Irán-Israel y el anterior y perpetuo como yo digo o permanente Israel-Palestina entonces ya la pregunta que yo me hago es ahora habrá alguna comunidad autónoma que tenga la desfachatez y mira el tema que te utilizo de decir no esos son muchos a mí no me pueden tocar tanto esperemos que no y hay que obligarlos por eso quería preguntarles hay que obligarlos aceptarlos me pregunto yo la consejera Candelaria Delgado ha hablado de que una de las peticiones de las demandas que plantea el gobierno de Canarias es que esa reforma de la ley esas derivaciones obligatorias vayan acompañadas de las suficientes fichas financieras la ministra de Hacienda se ha comprometido a ello me pregunto yo como decía Chicha si estando garantizada en principio como dice la ministra esa financiación ese dinero si habrá alguna comunidad que tenga la cara por decirlo de alguna manera de decir no yo no quiero acoger a los menores si se cambia la ley bueno para esto esta reforma para obligar por medios legales constitucionales la administración muchas veces se salta la ley estamos en una lucha constitucional bueno en este caso no te guste o no tienes que acogerlo porque Canarias no puedes soportar y tú no puedes mirar para otro lado porque aquí parece y perdona Juan Carlos y aquí parece que bueno los temas que nos interesan los acogemos pedimos dinero fresco si no nos interesa ya decimos que no luego nos ponemos rebeldes a la primera de cambio y nos ponemos en plan sarpetonas y demás no no en este tema vamos a pasar por el aro las cifras son importantes pero yo creo que más importante para lo que viene para lo que viene porque el mundo no se va a arreglar así como así y cada vez hay más diferencia entre ricos y pobres y también entre países ricos y países pobres esa es la tendencia en nuestro sistema económico en nuestro sistema mundial internacional hablabas antes Chicha del tema del Sahel yo quiero nada más que poner una cosa en sobre la mesa o sea lo que viene la situación del Sahel ahora obedece directamente a la invasión de Libia y a la invasión de Irak al descabezamiento de Libia e Irak por Estados Unidos y una coalición europea eran dos diques de contención del yihadismo entonces creo que hay que planificar el tema ir por delante de las cosas planificar con cuidado ver lo que está ocurriendo ver las proporciones y tomar medidas pero medidas decididas no parchear con tarjetas de financiación y con lo que sea y ponernos todos de acuerdo porque Europa es un reducto en el mundo de equilibrio de posibilidades y el resto del mundo tiene un... Juan Carlos una pregunta muy breve tú que eres un entendido ¿tú sospechaste alguna vez que Senegal entrara en la deriva que ha entrado? es que no la verdad es que los que no entendíamos tanto como tú no sé tú lo que pensarás vamos nos parece impensable un país rico por eso te decía que las universidades canarias y los canarias tenemos que mirar más a Europa tú sabes muy bien que yo he estado metido en todo esto durante mucho tiempo y me he aburrido o sea ¿cómo es posible que no estemos mirando hacia el continente al lado de Marruecos no está digamos evaluado de manera conveniente Marruecos es un enemigo por acción mal legal yo estoy viviendo dos años en Marruecos conozco perfectamente Marruecos no nos interesa y esto es un peligro tenemos que mirarse ahí y ver cuáles son las posibilidades porque muchas veces en la mayoría de los casos Juan Carlos lo que hacemos es mirarnos el ombligo y que Marruecos es el único muro de contención que nos queda ahora junto con Mauritania pero muchas veces lo que pasa en nuestro entorno acaba afectando a nuestro ombligo lo estamos viendo vamos a ver en qué queda esa reunión del próximo lunes entre gobierno central y Canario a cuenta de esa reforma de la ley de extranjería lo contaremos aquí en Buenos Días Canarias como también vamos a contarles que ya hay protocolo para los episodios de calor en colegios e institutos de Canarias habrá distintos niveles de riesgo con medidas asociadas van desde adelantar la hora de salida de las clases hasta pasar en los peores casos a la enseñanza telemática la consejería de educación también ha preparado un plan de mejora de los centros para adaptar las infraestructuras la mayoría de centros del archipiélago no están preparados para estos episodios de altas temperaturas a veces los centros no tienen la potencia necesaria para la instalación del aire acondicionado con lo cual es un problema también añadido que tenemos a la hora de poder poner en marcha pues sistemas de aire acondicionado y estamos estudiando ese sistema de bioclimatización la prioridad y fin principal de este documento es proteger la salud y el bienestar del alumnado del personal docente y no docente en cada una de las situaciones que requieran de su aplicación este protocolo es la mejor herramienta de protección en este momento pero no es la solución definitiva mientras está a la espera de esas obras esas mejoras de los centros educativos por ejemplo para crear espacios de sombra techar canchas deportivas o instalar aire acondicionado lo que plantea ahora mismo la consejería de educación pues es este protocolo con medidas asociadas a los distintos niveles niveles vinculados a los colores de los avisos de la agencia estatal de meteorología aviso amarillo naranja o rojo y será cada centro en coordinación con las direcciones insulares de educación las que determine dentro de esos niveles qué medidas aplicar a la espera de las obras este protocolo Antonio qué mala noticia que Poli Suárez consejero de educación nos haya tenido que confirmar en las últimas horas lo que mucha gente sospechábamos que las instalaciones escolares no están preparadas bueno ya lo dije hace algunos meses apuntando directamente que había colegios que era mejor quedarlos abajo lo dijo y ahora ya lo ha ratificado era una noticia que nosotros muchos sospechábamos cuando ves el estado lamentable en el que están instalaciones escolares y que ahora no queda otra que meterle mano guste o no guste y el dinero hay que invertirlo en eso a mí me parece la medida adecuada en el sentido de que no puede pasar lo de la última ola de calor que hubo chavales que se desvanecían porque hay personas que tenemos la tensión baja por ponerte un ejemplo pues un chaval tenga la edad que tenga pues también lo puede sufrir hay otros que no que están como si estuvieran fresquitos como yo digo siempre y con esto te acabo siempre hemos visto el distingo de Canarias con respecto a la península con el tema de la calefacción no como aquí no hace falta no como aquí no hace falta bueno no hace falta porque en Tejedanga en Canarias o en la laguna en Tenerife hace falta determinados días del año y bueno fíjate que bueno que es un ahorro de dinero pero claro no habíamos pensado ni en el cambio climático ni en las olas de calor y con esto te vuelvo a terminar que es lo que pasa mi querido Antonio en el futuro que nos están anunciando olas de calor mucho más intensas de las que preveíamos y hay que tomar medidas más todavía más caliente todavía cuando estamos en abril estamos en abril estamos sobre los 30 grados esto está claro hay un cambio climático pero hay gente que ve la tierra plana y lo dice así yo creo que Chicha como siempre da en el clavo el tema de la construcción el tema de la construcción el tema de nuestra edificación no hemos ahorrado mucho dinero en el tema de prever y de tener unas construcciones de calidad que nos aíslen tanto en verano como en invierno en el frío y en el calor aquí no hace falta como en los países nórdicos y demás y ahora viene este cambio climático que no sabemos a dónde vamos y no estamos preparados estamos en abril viene el verano y como se prevé que va a venir porque si con que suma unas décimas respecto al año pasado ya va a ser importante y no estamos preparados tampoco yo digo siempre digo planificación hay que actuar con antelación estudiar el futuro poner los medios de antemano para que no nos coja el toro y así todo nos cogerá el toro y que quedan dos meses y ocho o seis días depende de cuando terminan las clases para que termine el curso escolar y Juan Carlos lo está diciendo que vienen otra vez días de calor entonces claro hay una cosa que está clara o metes mano al tema o aquí volvemos a padecer porque claro en verano tú dices bueno excepto los colegios que se ven obligados por penurias económicas de su entorno a abrir los comedores escolares y demás realmente los colegios mayormente están cerrados y es cuando hay que aprovechar también para hacer las obras no cuando están los niños dentro no te rías que sabes que es verdad sabes lo que me temo Gille que vamos a tener que ir a temas de estructuración de horario y de temas de trabajo remoto tenemos que a grandes problemas grandes soluciones y las tenemos en la mano antes no antes no existía esta tecnología ni existía la capacidad de informarnos para tener a organizar ya no solo por el tema de las escuelas también por el tráfico por lo que sea pues tenemos que ir a soluciones de este tipo porque si no no vamos a poder solucionar esto ahora yo me niego a que la juventud y la niñez sean etapas de la vida que haya que cambiarlas por mal acondicionamiento de los centros escolares porque los chicos tienen que convivir un chico no puede permanecer en su casa porque además no todos los hogares son felices y perfectos como para ellos ni están preparados entonces tú no le puedes quitar Juan Carlos me imagino que estás de acuerdo conmigo la niñez y la juventud a la gente porque se tienen que relacionar entre ellos los colegios y los institutos son precisamente centros formativos para aprender pero también para aprender de la vida de las relaciones sociales te ha quedado muy bien lo de aprender de la vida te gustó no lo había ensayado y hace que tú vas sacando las cosas sobre la marcha bueno el turismo a debate aquí en las islas ayer conocimos que en las palmas de Gran Canaria no hay turismofobia son los resultados de una reciente encuesta el 90% cree que va a generar que genera perdón empleo y riqueza y que aporta beneficios a la ciudad 8 de cada 10 encuestados y encuestadas piensa que la vivienda vacacional sí que dificulta el acceso a un hogar a una vivienda a un alquiler y que aumenta su precio y coincide esta encuesta con una huelga de hambre en curso en la laguna en Tenerife que comienza a resentir la salud de los activistas de la plataforma Canaria se agota una ambulancia tuvo que acudir anoche al entorno de la Concepción para atender a uno de esos activistas estas personas continúan esperando una respuesta por parte del gobierno de Canarias a su petición de paralizar de primeras las obras del Hotel de la Tejita y del proyecto urbanístico Cuna del Alma en el sur de Tenerife bueno advertían ayer precisamente los activistas de esta plataforma de Canaria se agota que es uno de los colectivos que convoca esas manifestaciones del próximo 20 de abril de este próximo sábado de que la salud de las personas que estaban ya en esa huelga de hambre recordemos que comenzó esa huelga el pasado jueves ya empezaba a resentirse vemos pues ese primer síntoma de esta persona que anoche sufría esa hipoglucemia grave bueno como están viendo estas últimas horas días previos a esas manifestaciones con esta huelga no sé si va a servir de algo Chicha si tiene que servir yo en ese sentido soy positiva me gusta que la encuesta que han hecho en la isla no sé si fue en la isla de Gran Canaria o en la provincia de Las Palmas creo que fue en la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria porque había Pedro Quevedo concejal informando de eso me alegra que la encuesta haya dado ese resultado porque aquí hay mucha gente ya utilizando el término turismofobia no no yo sé de gente que va a ir el sábado a la manifestación porque se ha dado cuenta que así no podemos seguir eso es distinto vamos a desterrar la palabra turismofobia punto dos yo a los huelguistas de hambre de la laguna le diría que cuidado porque si fallecen nadie los va a resucitar y al final todo pasa todo queda pero lo nuestro es pasar es decir una noticia se come a la otra incluso se pueden quedar tocados de por vida no vale la pena arriesgar la vida es un consejo que le doy no sé la edad que tienen pero es un consejo que le doy tres no se deberían de sentar tanto en Cuna del Alma y en el Hotel de la Tejita porque mientras tanto otros están haciendo lo que les da la gana entonces Cuna del Alma y la Tejita tienen licencia nos guste o no y ese a lo mejor fue el problema por donde empezó todo pero tienen licencia sin embargo nadie habla de la cantidad de recintos que hay cerrados que se deberían reformar en casi todas las islas y cuando te digo en casi todas las islas es que me preocupo de ir viendo edificios y demás y hay un trabajo de rehabilitación fenomenal por hacer que parece que no hay interés no hay que construir más no lo que hay que hacer es rehabilitar porque hay instalaciones obsoletas pero también hay hoteles incluso en Santa Cruz de Tenerife cerrados que se podían rehabilitar perfectamente y no tener que hacer más y por último decirte hay gente porque yo pues le pregunto amistades conocidos y demás van a ir a la manifestación y sobre todo me dicen una cosa y dicen yo creo que hemos llegado ya a un límite y no puede ser que la gente no encuentre un piso en alquiler por la situación que estamos viviendo porque ¿qué nos va a pasar? lo he dicho aquí en esta mesa contigo Antonio Baleares va por delante de nosotros a peor ¿qué pasa? que no vamos a aprender o sea tú no puede ser que tú vengas a vivir a las palmas de Gran Canaria y no encuentres ni un misero apartamento por alquilar porque están por las nubes y tú con tu sueldo pues no te da por cierto que habrá manifestaciones el próximo 20 de abril en todas las islas en las 8 porque la única que quedaba por sumarse a esa convocatoria era la graciosa y ayer ya confirmaban los colectivos de esa isla chinija que se sumarán también pues a estas protestas del próximo 20 de abril toda Canarias va a salir a la calle no toda Canarias no solo Canarias o sea se va a hacer Madrid, Barcelona Londres, en Berlín es una yo creo que está tomando la manifestación un sentido ya universal casi o sea la gente está cansada porque no solo el tema de la vivienda vacacional en Canarias en Barcelona está ocurriendo lo mismo en Berlín Nueva York es el único sitio donde han hecho una ley que ahora mismo ya no puedes alquilar o sea porque obligan al dueño al propietario a convivir con los que están allí o con controles porque es muy importante los controles o sea cuántos inspectores tenemos para ver qué está pasando quien diga que la vivienda vacacional no tensiona el mercado del alquiler y de la propiedad está equivocado hay fondos buitres que están metidos hay fondos de inversión lo que antes era el oro ahora es la vivienda y la vivienda su palabra lo dice es para vivir la vacacional es otra cosa el otro día estaba el presidente del gobierno de Canarias lo dijo muy claro en una década se han abierto 18 mil y pico 200 18 mil 500 camas o sea como eran 437 hoteles con 500 camas o sea la la picaresca de la industria coge y se amolda a lo que lo que ocurre y en vez de crear hoteles lo que hace es que abre viviendas vacacionales ¿por qué? porque han visto que es un negocio estupendo claro que lo es pero porque no hay regulación porque no hay inspección porque aquí todo el mundo es bueno porque es una barra libre entonces así no vamos a ningún lado tiene que controlarse evidentemente pues en eso está trabajando en principio el gobierno de Canarias con ese anteproyecto de ley por supuesto del uso de las viviendas para fines turísticos está en consulta pública se ha alargado cinco días más creo que ese periodo de consulta pública de una ley que está previsto según el gobierno que en septiembre llega al parlamento y que antes de final de año con si vera el gobierno de Canarias podría estar definitivamente aprobada una ley que también ha generado mucho debate por todo lo que implica el alquiler vacacional es Juan Carlos chicha como siempre a ver ese último detalle un último detalle la verdad es que hay que ser objetivo y lo tenemos que ser en esta mesa porque esto es una televisión pública menudo marrón le ha caído a este gobierno de Canarias con esa ley y con esta situación lo reconocía la propia y 200 mil viviendas que no lo hemos dicho Juan Carlos y yo 200 mil viviendas vacías en Canarias que la gente por miedo o porque no le da la gana no saca digamos al parque lo reconocía por ejemplo la propia consejera de turismo Jessica de León aquí en nuestro programa las presiones que ha recibido a raíz de ese proyecto de ley turística pero bueno reconocía que esas presiones le van en el sueldo supone pasar malos ratos bueno pues como decía hay que ir a la manifestación a que como decía nos quedamos sin tiempo para más nos vemos en una próxima ocasión esperemos que prontito gracias a los dos y nosotros que hacemos un pequeño alto en el camino unos minutitos de nada para la publicidad pero no se vayan porque a la vuelta hay más cositas interesantes aquí en Buenos Días Canarias les esperamos los prometidos deuda ya estamos de vuelta acompañándoles en directo como cada mañana aquí en Buenos Días Canarias 9 y 43 de este miércoles 17 de abril seguimos mirando al mar porque continúan produciéndose rescates de migrantes en nuestras costas redacción Jessica Díaz ¿qué tal? buenos días buenos días Antonio buenos días Canarias y hoy estamos pendientes de varios temas sobre migración lo primero es hablar de las nuevas llegadas a Canarias la última esta madrugada al muelle de la Restinga en el sur del Hierro en la embarcación viajaban 61 personas todas en buen estado de salud en lo que va de este mes de abril han llegado a nuestras costas unas 900 migrantes la cifra asciende a 14.000 en lo que va de 2024 es decir seis veces más que en el mismo periodo de 2023 y como decimos seguimos hablando de migración el gobierno central ya ha cerrado su propuesta para cambiar la ley de extranjería y fijar un reparto obligatorio por comunidades autónomas de los menores no acompañados el próximo lunes Moncloa se lo presentará al presidente canario Fernando Clavijo una vez se acuerde el texto definitivo este tendrá que pasar por el congreso y será necesaria la mayoría parlamentaria para su aprobación de todo ello hemos hablado esta mañana en Buenos Días Canarias con Candelaria Delgado consejera de Bienestar Social el documento definitivo no lo conocemos y bueno tendremos que esperar como bien ha dicho el ministro a ese próximo lunes que vendrán a presentarnos ese documento pues ver exactamente cuál es el fondo del documento y si responde a las cuestiones que Canarias había planteado hoy 17 de abril se celebra el Día Mundial de la Hemofilia un día para concienciar y sensibilizar sobre esta enfermedad y otros trastornos de la coagulación de la sangre el lema de este año es acceso equitativo para todas para todos a la atención sin importar su tipo de trastorno su género su edad o el lugar donde viva en España sufre esta enfermedad casi 3.000 personas y antes de despedirme recordarles este número de teléfono al que nos pueden hacer llegar sus vídeos sus fotos o sus historias apunten el 679-77-3238 y esto es todo desde la redacción Antonio y estamos esperando esos mensajes para tomar buena nota de esas quejas y denuncias vecinales gracias Jessy que tengas un buen día igualmente buenos días bueno más asuntos repuntan los casos de toferina y de sarampión en Europa esos casos también han llegado a España incluso a Canarias en cualquier caso los expertos y las expertas de las islas lanzan un mensaje de tranquilidad vamos a hablar de ello con Luis Ortigosa que es pediatra y miembro del grupo técnico de vacunas de Canarias que tal doctor buenos días hola buenos días bueno porque se está dando este repunte de casos de toferina y de sarampión bueno son dos enfermedades distintas y vamos a separarlas porque por ejemplo vamos a empezar si les parece con el sarampión que es el que no tenemos en Canarias desde hace muchos años no hay sarampión autóctono en Canarias es decir no circula el virus del sarampión porque las coberturas de niños bien vacunados de sarampión son superiores al 95% y por tanto los últimos casos que hemos tenido de sarampión en Canarias siempre han sido casos importados de Italia de Alemania de Inglaterra pero no son casos canarios y eso es una muy buena noticia porque significa que las coberturas de vacunación frente a esta enfermedad son muy altas pero si nos vamos a Europa no vemos este panorama de hecho hace unos años Italia Francia han hecho obligatoria la vacunación frente al sarampión y estamos viendo en los periódicos últimamente estos brotes en Inglaterra en Alemania esta es una enfermedad que la OMS la Organización Mundial de Salud tiene en su cartera para ser erradicada del mundo ¿cuáles son sus síntomas doctor? los síntomas del sarampión inicialmente son fiebre alta catarros mocos una cara muy muy congestiva y al cabo de unos días de fiebre brota una erupción eso es una buena pregunta porque hace 10 años yo les decía a los alumnos de medicina vean esta dispositiva porque nunca más van a haber casos de sarampión pero no ahora tenemos que recuperar esa dispositiva porque vamos a poder ver casos de sarampión aquí y porque esas bajas coberturas vacunales en el caso de Europa pues porque los grupos antivacunas en este caso en el caso del sarampión concretamente los grupos antivacunas ahí son más potentes y han logrado minar parte de la confianza de la población con esta vacuna del sarampión y de hecho en Italia en el año 2018 las coberturas bajaron a un 70% muy peligroso y por eso el gobierno de Italia hizo obligatoria la vacunación frente al sarampión aquí en Canarias insisto estamos tranquilos la población está bien vacunada puede haber lo que llamamos bolsas de susceptibles que ahora deben andar en personas entre 50 y 50 y pico años que cuando eran pequeños ni se vacunaron ni pasaron el sarampión y esos son los que pueden estar ahora en riesgo en el caso de la toferina la otra enfermedad que está creciendo en Europa sí que hemos tenido casos aquí en Canarias sí, sí, sí la toferina es otra enfermedad distinta tenemos vacunas frente a la toferina tenemos vacunas frente al sarampión la vacuna del sarampión es potentísima tiene una inmunidad con dos dosis a los dos meses perdón a los 12 meses y a los 3 años y con eso ya la persona queda inmune para toda su vida pero las vacunas de la toferina no son tan perfectas y se ponen en este momento hasta que el niño cumple 6 años 4 dosis de vacunas de la toferina pero a pesar de eso se pueden tener toferina y lo que pasa es que la toferina viene por brotes y viene por brotes epidémicos cada 5 a 7 o 10 años viene un brote de toferina y lo sabemos y ahora estamos en ese brote cíclico desde hace ya unos meses de finales del año 2023 y en lo que llevamos de 2024 ya hay más de 6.000 casos de toferina en España y aquí en Canarias ¿y cómo se manifiesta la toferina? la toferina es una enfermedad que también puede empezar como si fuese un proceso catedral banal pero en unos días la tos es una tos incómoda perruna en accesos y que los niños y adultos ojo esta es una enfermedad que también puede darse en adultos pues tienen por la noche sobre todo una tos muy 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 espasmódica que llega a dar lo que se llama un gallo inspiratorio los niños quedan en apnea y la toferina en niños chiquititos es una enfermedad grave en adultos es una enfermedad incómoda tos durante semanas pero en el niño pequeñito por debajo de 100 meses puede llegar a ser una enfermedad grave y por eso se ha hecho una estrategia muy muy interesante de vacunación a las mujeres embarazadas en el último trimestre frente a la toferina para que cuando el niño nazca y llegue tenga ese periodo que nosotros llamamos de ventana desde que nace hasta que tiene dos meses que es cuando recibe la primera dosis de toferina que no enferme o si enferme de toferina que enferme levemente porque si ese niño no está su madre vacunada puede tener una enfermedad o sea que en el tramo final del embarazo lo que se hace con las mujeres es darle una dosis de la vacuna contra la toferina para proteger al recién nacido en ese primer tramo de su vida efectivamente sobre la 27 semanas de edad estacional todas las mujeres embarazadas se les recomienda y aquí las coberturas son altas tenemos cobertura de embarazada de un 85% nos falta un 15% y de hecho desafortunadamente el único caso de fallecimiento reciente en estos meses atrás de un niño por toferina grave pequeñito fue una madre embarazada que no se vacunó y su hijo tuvo la mala fortuna de contagiarse y no sobrevivió quería preguntarle por eso por el mensaje que lanzamos a las madres y a los padres de Canarias en relación a la toferina hablaba usted de etapas cíclicas de que cada 6-7 años si no me equivoco hay un brote de casos de toferina hay que estar preocupados por ejemplo con este repunte que estamos viendo con casos que hay también aquí en Canarias no, no no hay que estar preocupados ya digo afortunadamente las coberturas de vacunación en general para todas las enfermedades recuerden en este momento en Canarias se vacuna frente a 16 enfermedades y se vacuna no solo a niños sino a embarazadas y a personas de 80 años es decir tenemos un calendario para todas las edades de la vida muy interesante y muy potente y los padres y las familias vacunan muy bien a sus hijos por tanto con respecto a la toferina no hay que estar preocupados son brotes que sabemos que vienen lo único es que hay que revisar el calendario de vacunación del niño y si el niño no está con las 4 dosis correctamente vacunada habría que vacunarlo y si voy a hacer un inciso nosotros los pediatras la Asociación Española de Pediatría llevamos años diciendo que sería recomendable utilizar una estrategia de vacunación a los 12 de 12 a 14 años frente a la toferina que actualmente no existe en el calendario de vacunas de España a los 12 a los 14 años se pone una vacuna frente al tétanos y histeria porque ahora mismo la toferina en qué tramos de edad se le pone a los niños y niñas bueno se pone en el primer año a los 2 meses 4 meses 11 meses y se pone un refuerzo a los 6 años es decir el niño y la niña al llegar a los 6 años tiene 4 dosis pero después pasamos ya épocas todas esas posteriores en las que no se vacuna y hemos dicho que las vacunas de toferina no son lo perfectas que deberían serlo por tanto una persona que esté bien vacunada a la toferina puede tener toferina más levemente pero puede tenerla y lo que es cierto es que se pierde la inmunidad es decir los anticuerpos de la vacunación de la toferina se van perdiendo con el tiempo y al cabo de 5 o 6 años prácticamente van desapareciendo por eso sería deseable que el Ministerio de Sanidad que la Consejería de Sanidad escuchen lo que los pediatras proponemos y hacer esta dosis de refuerzo a los 12 años y acogemos a la población adolescente le damos un refuerzo y ya tenemos otros años de inmunidad a pesar de las altas tasas de cobertura vacunal que hay aquí en Canarias afortunadamente hablaba antes de la entrevista con usted en estos minutos de publicidad de mis recuerdos de cuando las enfermeras del centro de salud de mi pueblo iban al colegio a ponernos las vacunas que aquello se convertía en un día de fiesta me apuntaba usted que quizás habría que recuperar ese sistema para mejorar incluso aún más esas tasas de cobertura vacunal muy bien esa es una estrategia que se hace en muchas comunidades autónomas en muchas comunidades autónomas en Murcia se vacunan los colegios aquí en Canarias se vacunó hace muchísimos años y ahora viendo los repuntes de enfermedades infecciosas prevenibles por vacunación habría que recuperar estrategias de vacunación seguir vacunando como se está vacunando y muy bien en los centros de salud de repente las campañas de gripe cuando lleguen ahora la campaña de gripe el próximo invierno pues habría que vacunar en hospitales también y los fines de semana con 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 vacunación libre sin que los padres tengan que pedir cita y recuperar las campañas de vacunación escolar todo eso son estrategias que son muy interesantes que seguro que van a mejorar las coberturas de vacunación y había que estudiarlas pues a ponerse las pilas desde la consejería de sanidad para dar esos pasos esas reclamaciones que también nacen desde los sanitarios desde los pediatras ese grupo técnico de vacunas de Canarias Luis Ortigosa pediatra y de miembro del grupo técnico muchísimas gracias por habernos acompañado como siempre muy buenos días muchas gracias a ustedes el hospital universitario de Burgos cuenta con unos terapeutas muy especiales Lina Uva y Java son las tres perras que a través de terapias sensoriales se convierten en piezas clave para la recuperación de los menores hospitalizados durante largos periodos es una de las tareas que forman parte de esta terapia con la que Java Uva y Lina interactúan con los menores que pasan largas temporadas en el hospital universitario de Burgos un estímulo motivante divertido y después pues una pequeña despedida pueden darles algunos chuches animales especialmente seleccionados para esta misión en la que aportan energía a los niños y niñas con enfermedades crónicas o tratamientos prolongados en el centro el papel es hacer de vínculo o sea es vincularse con los niños y las niñas y es un estímulo puente es un puente para nosotras poder llegar a estos peques se ha demostrado que los niños que están en esos hospitales en los que participan perros en la terapia pues son niños que aceptan mejor la hospitalización que aceptan mejor los tratamientos juegos y risas junto a los perros que ayudan a los más pequeños a sobrellevar las duras estancias hospitalarias y asimilar mejor la realidad que les toca vivir más cosas investigadores de la universidad de la laguna han encontrado restos de plásticos en purés y compotas infantiles vamos a poner un poco de luz sobre este estudio que a simple vista puede generar cierta preocupación entre las madres y los padres vamos a hablar de ello con Bárbara Socas que es profesora investigadora de la UL ¿qué tal? muy buenos días hola buenos días bueno ¿qué sustancias qué compuestos son los que se han encontrado en estos alimentos infantiles? bueno pues los que hemos encontrado son migrantes de los plásticos son aditivos que se introducen en la preparación de plástico para mejorar la calidad de los mismos y que pueden migrar hacia por ejemplo los alimentos durante su envasado o su almacenamiento es decir no son sustancias que se añadan evidentemente de manera directa en el producto es decir en el puré en la compota infantil sino que se desprenden del envase ¿por qué ocurre esto? porque no están químicamente unidos de forma fuerte a la estructura polimérica que tiene que tener el plástico por tanto pues ante condiciones por ejemplo de incremento de temperatura que es muy habitual por ejemplo cuando compramos alimentos que metemos en el microondas o por el tiempo de envasado pueden pasar fácilmente a los alimentos ¿y no hay ninguna manera de evitar que estos restos acaben contaminando por decirlo de alguna manera ese producto infantil? pues habría que eliminarlos en la producción del plástico o al menos reducirlo es la única posibilidad de que evitemos esa posible migración pero evidentemente es muy difícil porque se utilizan para mejorar la calidad del producto la otra alternativa pues sería no utilizar estos plásticos y cambiarlos por otro tipo de materiales en los envasados de alimentos ¿y hay capacidad de sustituir este material por otros compuestos por otras sustancias? sí cabría la posibilidad de hecho la Unión Europea pues ha planteado pues productos alternativos que podrían sustituirlos ofreciendo las mismas las mismas características lo que es cierto que incluso esas alternativas que ha ofrecido la Unión Europea ahora en los últimos años también se han encontrado que podrían ser perjudiciales para la salud entonces quizás la mejor actuación sería pues eliminar esos plásticos reducidos en la medida de lo posible ustedes apuntan a que estos compuestos son disruptores endocrinos ¿esto qué significa? para que lo entendamos el resto de los mortales pues los disruptores endocrinos son compuestos que pueden ser orgánicos o inorgánicos que actúan de la misma forma que las hormonas que tenemos en nuestro cuerpo porque tenemos una estructura química que es muy similar y por tanto pues pueden modificar todos aquellos procesos que pues ejecutan las hormonas en el organismo y por tanto pues dan lugar a desórdenes pues en el hormonal que dan lugar a su vez a enfermedades de tipo cardiovascular de tipo reproductivo alergias etcétera y lo que seguramente se estarán preguntando en casa lo hacemos también aquí en el plató es si la presencia de estos restos de estos compuestos en alimentos infantiles como los purés o las compotas es algo peligroso si las concentraciones que existen son altas sí que serían peligrosos pero lo cierto es que lo que hemos encontrado nosotros en los análisis que hemos hecho están por debajo de los límites que establece la legislación europea y tengo que decir que la legislación europea es la más restrictiva a nivel internacional con lo cual estamos seguros estamos seguros cuando consumimos este tipo de productos de cualquier manera ustedes apuntan a que en los procesos de fabricación de los envases sobre todo lo que tiene que ver con los niños y niñas con los menores cada vez se vigila y se cuida mucho más que todo se haga de la manera correcta con la mayor protección exactamente en los últimos años pues incluso estas restricciones que comentaba por parte de la Unión Europea se han incrementado aún más cada vez es menor el consumo de plástico y cada vez son más estrictos los procesos de preparación del mismo que también forman parte de esta posible contaminación no solo el envasado del alimento una vez que se manufactura sino también durante todo el procedimiento de preparación entonces en todas las etapas de elaboración del alimento cada vez la legislación y las restricciones pues son mayores estamos hablando en este caso concreto de compota de purés infantiles pero estos restos de plástico por decirlo de alguna manera de manera más sencilla están presentes en los envases prácticamente de muchos de los alimentos que consumimos lo que pasa es que ustedes han investigado específicamente estos productos infantiles y por eso está cierta preocupación esa alarma que se puede generar porque afectan a colectivos vulnerables como los niños y niñas exactamente pero nosotros hemos hecho análisis en una gran variedad de alimentos incluso en el agua que consumimos y prácticamente que es imposible evitar la contaminación de migrantes de plástico hoy en día en la alimentación que nosotros podemos adquirir pero no debemos alarmarnos es común encontrar este tipo de compuestos en el medio ambiente en el agua en los alimentos lo importante es que intentemos por parte de las instituciones por supuesto disminuir ese aporte de ese tipo de compuestos en la preparación de los productos y que así que los consumidores pues tengamos menos exposición a los mismos pues importante ese mensaje también esta entrevista para restar dramatismo en cierta medida a ese titular que vemos muchas veces en prensa sobre esa presencia de restos de plástico en productos infantiles mensaje de tranquilidad porque en principio por las cantidades que ustedes han encontrado en la Universidad de La Laguna no son peligrosos para los niños y niñas Barbara Socas profesora investigadora de la UL muchas gracias muy buenos días gracias a ustedes buenos días bueno y hace unos días se interceptaban más de 1500 kilos de sandía procedentes de Costa Rica en Mercatenerife una importación que según la legislación vigente en España no está permitida de terceros países en unos minutos conocemos cómo se establece este protocolo de seguridad alimentaria y en nuestro espacio gastronómico de los miércoles hoy les mostramos cuál es la mejor tarta de queso de toda Canarias es obra del obrador Varguita Cheesecake en unos minutos abrimos boca con esta auténtica delicia todo esto y mucho más después de la publicidad hasta ahora pasan 10 minutos de las 10 de la mañana de este miércoles 17 de abril seguimos repasando la actualidad crear un mercado laboral más inclusivo y sostenible ese es el objetivo de la campaña La Ruta del Empleo una iniciativa puesta en marcha por el grupo ADECO y su fundación para responder al reto de crear empleo para sectores sociales en riesgo de exclusión laboral como personas con capacidades diferentes o parados de larga duración la campaña consiste en que una guagua que lucirá el lema buscas trabajo te ayudamos va a recorrer durante casi dos meses más de 15 ciudades españolas para hacer frente a estos retos con talleres y actividades formativas se calcula que prestará ayuda a más de 12.000 personas desarrollar estrategias de diversidad equidad e inclusión en el seno de las compañías para normalizar los entornos y que desaparezcan todo tipo de prejuicios estereotipos en las organizaciones y en La Palma los avances en Puerto Naos han dado un paso importante día libre a la reapertura de varios negocios y nuevos permisos de acceso a viviendas cinco de ellas en La Bombilla La normalidad que ya empieza a tener Puerto Naos con sus accesos aún controlados a través de una autorización empieza a unirse la otra zona afectada por los gases derivados de la erupción volcánica La Bombilla donde las mediciones no habían acompañado La apertura de 80 nuevas viviendas 75 en Puerto Naos cinco más en La Bombilla lo que significa que hay un total de 634 viviendas autorizadas en este momento de ellas 261 han firmado el documento el protocolo para poder acceder a las mismas A las personas afectadas por el Tajo Gaite que aún pernoctan en hoteles se les ha puesto una fecha límite Tres se irán en esta semana están cerrando las cuestiones porque se ha encontrado una vivienda una familia de dos miembros y otra persona individual a otra se le va a comunicar que tiene que abandonar porque ya no reúne las condiciones y para el resto el 15 de mayo será la fecha tope de estancia pagada por el Cabinense además se permite la apertura de 7 nuevos locales entre ellos la antigua farmacia y el supermercado y vuelve a estar operativa la zona de acampada del refugio del Pilar más cosas la piscina municipal de la oliva en Fuerteventura lleva cerrada mucho tiempo según los vecinos que se reabra es una de las demandas de la ciudadanía y aunque todo apuntaba a que eso iba a ser así que se iba a abrir en un corto plazo inconvenientes de última hora la van a mantener cerrada Silvia Pérez tiene más detalles Buenos días canarias hoy nos hemos acercado hasta el municipio de la oliva para conocer el estado de la piscina municipal estaba a punto de abrirse pero a última hora unos desperfectos han impedido esa apertura vamos a saludar ya a la concejal encargada del área muy buenos días muy buenos días principalmente agradecer el que hayan venido para ver de primera mano la situación de la piscina de la oliva nos hemos metido literalmente dentro del vaso de la piscina para poder mostrar qué es lo que ocurre han salido unas manchas Gleyber efectivamente hay que decir un poco que la piscina lleva cerrada ahora justo en mayo dos años gobernando nosotros pues llevamos al frente aproximadamente nueve o diez meses y como primer objetivo nuestro era la apertura de esta piscina pero nos hemos encontrado como bien dices con diferentes perfectos entre ellos las manchas que pueden ver en la piscina nosotros queríamos abrir antes de finalizar el año 2023 pero consideramos que es nuestra responsabilidad el abrir y abrir en condiciones porque para que los espectadores lo entiendan la piscina ha estado en reparación hay una inversión de más de 500 mil euros en la reparación de las dos instalaciones del vaso grande y del vaso pequeño y cuando ya estaba a punto de abrir salen esas manchas vamos a acercarnos para que los espectadores la vean unas manchas que no es que no se haya tratado sino que no se sabe que es lo que ha ocurrido y ahora la empresa tiene que encargarse de solucionarlo efectivamente consideramos bajo las opiniones de diferentes expertos de hecho probamos a intentar quitarla sin vaciarla y sin hacer esa mejora de revestimiento pero nos comunican que no que efectivamente es tema de revestimiento será la audiencia de la empresa encargada de la obra y ellos se van a ser responsables de esta obra es una demanda histórica los vecinos quieren utilizar esta piscina además vivimos en un lugar maravilloso para hacer uso de estas instalaciones pero claro hay que hacerlo en condiciones no se podría llenar y esperar a utilizarla sabiendo que tenemos esta situación sin duda soy muy consciente soy muy consciente tanto el alcalde como yo como responsable del área de la necesidad de esta piscina pero como decía he dicho en varios medios es preferible esperar dos meses ser responsable y abrir la instalación en condiciones estoy dispuesta a hablar con los vecinos que necesiten pues tener una explicación y ser totalmente transparente porque al final nuestra responsabilidad para bien y para mal así que bueno como te digo prefiero hacer las cosas bien en un mes más o menos estará lista como cuánto tiempo calculan poco más de un mes esperemos por lo menos la obra en sí desde que empezamos pues hasta mes y medio aproximadamente muchísimas gracias consejela gracias además por permitirnos estar en el interior de esta piscina y estaremos muy pendientes muy atentos a todo lo que ocurre para que esta piscina vuelva a estar abierta pues ya lo ven tiene unas manchas que hay que recuperar y en poco más de un mes mes y medio terminará la obra y los vecinos y vecinas pues en breve podrán disfrutar de esta piscina municipal del municipio de Oliva más asuntos la policía nacional ha detenido a seis personas por estafa en la exportación de jamones en el municipio madrileño de Leganés los supuestos estafadores utilizaban el sello de una empresa que no correspondía con el fabricante de los jamones que ofrecían para así vender más caros sus productos el grupo de supuestos delincuentes que ha quedado desarticulado estafó presuntamente atención 17 millones de euros y la guardia civil interviene 52 kilos de pescado capturado de forma ilegal entre la Gomera y Tenerife una cantidad que supera el peso máximo permitido por persona y día según recoge la ley de pesca canaria infracciones de este tipo contemplan multas de entre 300 euros y son leves hasta 60.000 euros en los casos más graves además los agentes localizaron otra embarcación de recreo fondeada en zona permitida que estaba utilizando artes de pesca sin señalizar fueron intervenidos cuatro tambores que se utilizan para la pesca de morena precisamente hace unos días se interceptaban más de 1500 kilos de sandías procedentes de Costa Rica durante una inspección en Mercatenerife una importación que según la legislación vigente en España no está permitida vamos a hablar de ello con Javier Gutiérrez Restaño que es director general de agricultura que tal buenos días bienvenido bueno director porque la ley prohíbe que frutas como la sandía no puedan importarse en España desde terceros países en España no en Canarias en Canarias tenemos una la ley de sanidad vegetal y la orden ministerial de 1987 que protege a Canarias de la importación de ciertos productos de ciertos orígenes pero por una cuestión de protección fitosanitaria para nuestra agricultura esa es la protección que tenemos por ejemplo la sandía solo puede venir de España en el caso de Canarias hay otros productos por ejemplo como la papa que sabes que traemos desde Inglaterra y que hace unos meses tuvimos una crisis porque las autoridades fitosanitarias mundiales detectaron el escarabajo de la papa en Inglaterra con lo cual no se pudo entrar el papa para Canarias y se probó la crisis famosa que tuvimos unos meses de escasez y tuvimos que recorrir a otras zonas del globo que si podíamos básicamente la costa africana Egipto y Chipre que también podemos permitir porque está libre de esos de esos nocivos de esos parásitos que nos pueden provocar un daño importante en Canarias o sea eso es lo que le quería preguntar es decir esa prohibición a la importación por ejemplo de sandías desde Costa Rica a Canarias se hace para evitar que esa fruta pueda atraer algún tipo de plaga o enfermedad que luego se instale aquí en el archipiélago correcto como se nos ha instalado alguna y después es muy difícil de sacar de erradicar del territorio y nos hace mucho daño en la agricultura director como es posible se puede preguntar mucha gente que la fruta haya entrado en Canarias porque ustedes la han detectado en Mercatenerife pero se supone que hay unos controles de inspección fronteriza en los puertos del archipiélago si aquí hay dos es decir del puerto para adentro de la valla como digo yo es competencia de los puntos de inspección fronteriza que son del ministerio y después para afuera son las inspecciones que nosotros hacemos y las hacemos básicamente en los mercas en algunos hoteles y cuando nos llega algún soplo de que ha entrado una mercancía también lo solemos hacer y claro nosotros son aleatorios o porque alguna persona nos indica de forma anónima que sospeche de alguna mercancía que ha entrado o sea que no todas las inspecciones son rutinarias sino que también a veces las llevan a cabo porque tienen la mosca detrás de la oreja y alguien les ha chivado que puede haber algo irregular hay de los dos tipos y se suelen además también hay elementos de riesgo que nosotros analizamos por ejemplo la sandía ahora tiene un precio muy bueno en el mercado aquí porque hay poca sandía entonces los que cometen el fraude tienen la tentación porque ganan mucho dinero en la operación de cometerlo o sea que hay algunos signos que ya a ustedes les alertan por las condiciones del mercado por ejemplo de los precios la piña tropical a veces hay productos que sabemos que son muy tentadores para quien va a cometer el fraude este tipo de incautaciones director son puntuales como ha ocurrido por ejemplo ahora con las sandías en Mercatenerife o ocurren con más frecuencia de lo que vemos en los medios ocurren con mucha frecuencia lo que pasa es que a lo mejor en los medios no se hacen eco de ellas pero si ocurren con mucha frecuencia hace muy poquito incautamos piña en unos hoteles en el sur es decir estamos incautando y estamos inspeccionando continuamente incluso también hacemos inspecciones de trazabilidad de productos de aquí de Canarias para que el consumidor sepa que realmente de donde viene y que productos se le han aplicado en este caso de la sandía se logró paralizar incautarse de una parte de esa fruta de la sandía pero otra parte mucho más grande eran 1500 kilos los que lograron paralizar pero muchos más los que ya se habían distribuido o vendido yo le pregunto si hay alguna manera alguna fórmula de rastrear esa fruta que no lograron retener si nosotros por ejemplo en este caso no hemos podido conseguir rastrearla pero por ejemplo en incautaciones de piña ilegal en hoteles si hemos localizado al transportista le hemos pedido la hoja de ruta y seguimos la ruta que ha seguido en otros hoteles donde ha podido despachar la mercancía ¿a qué tipo de sanciones de multas se enfrentan las empresas que importan incumpliendo la ley estos productos? hay sanciones que van leves desde hasta de 300 a 3000 euros otros que son más graves de 3000 a 120.000 y las muy graves que son de 120.000 a 3000 euros perdón entonces a 30.000 euros perdón y entonces esas son las más graves después hay unas reincidencias que pueden cometer las empresas pero también hemos detectado que muchas empresas cambian de SIF cuando quieran hacer este tipo de operaciones o sea que buscan otras alternativas para saltarse la ley te voy a poner un ejemplo para que entiendas el riesgo que corren y por qué toman las decisiones y por qué es necesario incrementar las inspecciones sobre todo los puntos de inspección fronteriza que es lo que le reclamamos nosotros al gobierno central ahora mismo un kilo de sandía en Costa Rica se puede conseguir por 20 céntimos de euro el transporte hasta península 30 céntimos y aquí a lo mejor otros 25 céntimos al final tienes un coste de 0.60 y la puedes vender a 2 o 3 euros es decir muchas veces pues se arriesgan porque si no si no consiguen si consiguen introducir pues un un contenedor de 22.000 kilos pues imagínate el beneficio que puedan obtener y cuando se llevan a cabo estas operaciones estas incautaciones ¿qué suelen alegar las empresas a las que se les pilla con las manos de la masa? que no tienen desconocimiento que no tienen la factura la trazabilidad muchas veces se pierde entonces cuando pierde la trazabilidad pues automáticamente se paraliza nosotros también a la vez que hacemos la inspección de trazabilidad solemos enviar a un laboratorio que tiene la propia dirección general para ver si encontramos trazas de elementos nocivos o no autorizados en la agricultura canaria que puedan venir a veces hemos encontrado sandía procedente de Marruecos con elementos muy perjudiciales pero yo creo que el consumidor canario puede estar tranquilo porque nosotros en general estamos inspeccionando constantemente lo que si les pido al consumidor ¿cuál es la recomendación? pues que consuma kilómetro cero que se garantice de que lo está consumiendo y básicamente de que pregunte al puesto del mercado o el supermercado que realmente lo que está consumiendo es producto canario a la vez de que favorece nuestra agricultura pues se garantiza que la trazabilidad es la correcta y está comiendo un producto sano efectivamente yendo a mercadillos del agricultor por ejemplo y preguntando a la persona que nos vende comprando productos de aquí de la tierra ahí sí que no hay duda de que se cumplen todos los estándares pues Javier Gutiérrez Taño director general de agricultura gracias por habernos acompañado muy amable buenos días el futuro laboral no debe estar condicionado por el género si somos hombre mujer sino por las actitudes ese es el lema de las charlas de la primera mujer española candidata astronauta de la agencia espacial europea Sara García aconseja a los escolares a través de su experiencia asegura que en su familia no hay científicos como ella muchos menores sueñan con ser astronautas pero es el consejo de la primera mujer española candidata astronauta seleccionada por la agencia espacial europea Sara García mantuvo un encuentro con más de 600 escolares de Badajoz dentro del concurso mujer y ciencia para convencer realmente a las niñas y a los niños de que no hay diferencia que ser niña o niño no va a marcar tu destino no tiene por qué hacerlo y dándoles ejemplos de mujeres que son talentosas que han llegado de lejos está bien para ellos especialmente para las niñas porque es muy difícil imaginarte convertirte en algo de mayor que ni siquiera sabes que existe o que no has visto en tu día a día Sara García tiene 35 años y es bióloga molecular ahora intenta transmitir su experiencia e ilusión para agradecer su visita los escolares le entregaron manualidades que realizaron sobre su figura y trayectoria seguimos mirando al cielo pero esta vez desde aquí desde nuestra tierra desde el Instituto de Astrofísica de Canarias cada vez se conoce algo más de lo que se puede ver más allá de las estrellas un equipo de más de mil científicos y científicas han conseguido medir la expansión del cosmos con un mapa 3D compuesto por 5.000 cámaras robóticas nuestra compañera Lidia Lorenzo ha estado con uno de los investigadores buenos días Canarias por primera vez se ha conseguido hacer un mapa 3D de la expansión del universo ¿y cómo ha sido? ha sido en el telescopio Nicolás Mayall de Arizona en Estados Unidos el Instituto de Astrofísica de Canarias es uno de los 70 centros internacionales que ha participado en este proyecto para explicarnos los detalles de este mapa 3D está con nosotros uno de los investigadores del IAC Carlos Allende ¿qué tal? buenos días buenos días ¿qué tal? Carlos Allende esta investigación ha sido posible gracias al DESI ¿qué es el DESI? el DESI es un instrumento revolucionario que bueno llevamos 10 años trabajando en ello es una maravilla de la ingeniería e incluye eso un conjunto de robots 5.000 robots muy pequeñitos cada uno acoplado a una fibra óptica y se mueven muy rápido en cuestión de un minuto o algo así son capaces de posicionarse cada uno con una gran precisión a nivel de micras para adquirir una galaxia y poder alimentar un espectrógrafo un conjunto de espectrógrafos enorme que nos da medidas para esos 5.000 galaxias a la vez ¿en qué ha consistido la participación del Instituto de Astrofísica de Canarias? pues efectivamente hay dos grupos el objetivo principal del proyecto DESI y es en lo que trabaja el otro grupo es la cosmología entender un poco el origen del universo y cómo el universo se expande y sus elementos fundamentales luego por otra parte además de observar galaxias también observa DESI estrellas y esa es la parte que más me interesa a mí es en estrellas principalmente de nuestra galaxia y galaxias cercanas y los espectros los datos de DESI nos dan información sobre la composición química las velocidades también en las que van moviéndose alrededor de la galaxia etcétera es la primera vez que se tienen datos tan precisos de lo que es el universo un universo que está formado por galaxias como decías planetas pero también materia y energía oscura ¿qué es la energía oscura? porque esta investigación sobre todo ha analizado la materia oscura más bien la energía oscura aunque también nos va a dar información sobre la materia oscura son dos componentes misteriosos del universo que son muy importantes son más importantes energéticamente que lo que es la materia ordinaria que serían los planetas las estrellas las galaxias pero que sabemos muy poco de ello y ahí es donde DESI juega un papel fundamental DESI nos da datos de calidad pero sobre todo muchos datos gracias a esos robots y gracias a muchos espectrógrafos que son alimentados por los robots pues va muy muy rápido comparando por ejemplo con el experimento anterior con objetivos similares pues DESI ha hecho en un año más que el experimento anterior en 15 años muchas gracias una investigación internacional en la que han participado más de mil personas y que será lo próximo que podremos averiguar del universo quien sabe ahí queda esa incógnita seguro que la resolveremos muy pronto bueno durante esta semana la sala de exposiciones del Cabildo de la Gomera acoge una muestra fotográfica muy curiosa Jacobo González muy buenos días de que se trata cuéntanos buenos días Antonio buenos días Canarias así es la exposición recibe el nombre de los espíritus del bosque garajona y está compuesta por 60 fotografías como las que ven a mi espalda en las que podemos encontrar por ejemplo un dinosaurio y justo debajo un elefante están hechas por la fotógrafa romana Cristina Pelagatti y hoy está con nosotros su marido y también el comisario de esta exposición exposición perdón Thomas Müller Thomas buenos días buenos días a todos ¿cuál es la finalidad de esta exposición? la finalidad no pensamos en finalidad yo pienso que esto es una actividad para dar atención a la naturaleza y sobre todo a este tema que es un patrimonio mundial y Garjonay es para mí también la tarjeta de visita de la isla de la Gomera y embarca tantas sorpresas que se pueden encontrar cuando uno camina con la autora romana que nos enseñó un poco abrir los ojos de las sorpresas que ofrece este bosque aquí en la Gomera en Islas Canarias y es siempre una magia que se pueden encontrar cosas que a lo mejor normalmente no está sensibilizado para este tema pero eso está ya un activismo para hacerlo con dos ojeadas no con un ojo pelado como se dice aquí en la Gomera sorpresas misterios hablábamos del elefante del dinosaurio que más podemos ver por aquí bueno es una magia y cada uno puede interpretar también las cosas y alguien que camina por la primera vez en el bosque está completamente libre de imaginarse las cosas que hay por ejemplo hay una tortuga si vamos por allá hay unos osos y es una cosa increíble es la magia del bosque y esto embarca tantas sorpresas que vale la pena visitar y ver porque es casi un parque de esculturas cada una de las fotografías está acompañada por un texto que explica un poco pues la historia que pretende retratar la autora Romana Pelagati ¿verdad? si los protagonistas por ejemplo tenemos este es muy importante ahora este porque se trata ahora de la situación en el bosque hay poca lluvia esto está muy mal la situación el bosque está seco entonces tenemos que ver anteriormente se hicieron rituales en la Laura y Silva y a lo mejor podemos también incender otro ritual para que llueva algo tenemos que hacer porque el bosque está bastante seco y los directores del parque Caronay están bastante preocupados por esta situación pero siempre pensamos en el bueno y vamos a ver cómo cómo se puede organizar la situación por el tema del agua una sequía que nos preocupa a todos retomando las fotografías ¿cuánto tiempo ha llevado a la autora realizarla? empezó ya hace casi una década con el tema de sus paseos que tiene y para buscar después el conjunto porque es un conjunto ahora que no puede faltar ni una foto esto es así un complejo total terminado Tomás también el parque está presente de manera viva porque aquí tenemos gracias a los directores del parque Ángel Fernández y Antonio que nos dejaron algunos representantes representantes digo yo del parque en vivo no son unos representantes de la Laura y Silva y aquí lo tenemos hasta hoy y después lo llevamos otra vez arriba para que no se mueren porque cada planta es una vida es casi como una situación que hace falta cuidar perfecto pues muchísimas gracias Tomás por habernos acompañado hoy la exposición estará disponible hasta el 31 de mayo así que animamos a todos a que se pasen por aquí porque vale la pena pues apuntamos tomamos buena nota de ese plan visitar esa exposición en el Cabildo de la Comera gracias Jacobo buenos días buenos días y ya están publicadas las bases para elegir el cartel anunciador de la bajada de la Virgen de los Reyes en la Isla del Hierro será el primer acto oficial del festejo más importante para los herreños y herreñas al concurso se podrá presentar cualquier persona o grupo residente en España deberá incluir el nombre la edición de la fiesta y la fecha de celebración el premio es de 3000 euros el cartel anunciador de la 70 bajada Virgen de los Reyes que será el 5 de julio de 2025 hemos hecho unas variaciones en dichas bases de la autorización para que los padres autoricen a los menores a poder participar el formato bueno y 64 cruces estarán incluidas en la ruta de las cruces de mayo de San Cristóbal de la Laguna en la isla de Tenerife a partir del próximo jueves 2 de mayo se podrán visitar en patios capillas y en las calles del casco histórico de la ciudad y si ustedes son golosos esto que les vamos a contar y a enseñar les va a encantar la mejor tarta de queso de Canarias está en San Isidro en el sur de Tenerife el obrador Varguita Cheesecake ahí lo tienen acaba de ganar el premio en la feria del queso que se celebró recientemente en el norte de la isla en el municipio en la villa de la Orotava saludamos ya a Raico Vargas que es el fundador y propietario de la marca que tal Raico buenos días buenos días antes que nada enhorabuena felicidades por ese premio muchísimas gracias la primera pregunta de todas cuál es la clave el secreto para tener la mejor tarta de queso de toda Canarias pues darnos una vuelta por todo el archipiélago y dar con la magnífica materia prima que tenemos los queseros los maestros queseros que están a lo largo y ancho de todo este archipiélago canario yo digo que tenemos los mejores quesos del mundo aquí y por supuesto eso pues compaginado con una receta equilibrada creo que hemos dado con la clave tenemos aquí varias muestras de distintos tipos de tarta de queso con qué tarta participaste en el concurso con esta con la primera que sacamos con la que comenzamos la andadura en el año 2021 el 13 de junio del año 2021 la original la primerísima como le decimos cariñosamente todo en Varguita Chiskey tiene un porqué pero bueno con ella comenzamos con la original y con ella fue con la que nos presentamos en el concurso ¿es la primera vez que participan en un certamen? sí la primera vez la primera vez la verdad que sí la verdad que sí la verdad que fue bueno entre los nervios la tensión de ese momento enfrentarnos a algo de esa magnitud en la que nunca pensábamos obviamente que fuéramos alzarnos con el primer premio pero mira lo conseguimos fuimos decididos el producto que siempre veníamos trabajando y resultó que fue la ganadora ahí tenemos en imagen ese cuadro ese diploma que reconoce ese premio esa trayectoria de Varguita Chiskey bueno trayectoria cortita porque aunque a muchos les pueda sorprender Raico esta marca este operador se creó a raíz de la pandemia creo efectivamente bueno como yo siempre digo que la pandemia el confinamiento sacó cosas positivas y en mi caso pues tanto tiempo libre como tantos canarios tantos españoles en casa pues empezamos a hacer cositas empezamos a hacer pruebas y bueno la sorpresa fue que hacía tantas pruebas que por ejemplo mi pareja me decía pero que vas a hacer con tantas tartas las regalaba amigos, familiares y con la sorpresa es que después de unos días me venían preguntando que dónde la había comprado a partir de ahí pues nació lo que es la marca Varguita Chiskey Varguita va arraigado a mi apellido que soy Vargas aquello el del diminutivo del mi niño de eso tan cariñoso que utilizamos en este archipiélago canario pues salió Varguita Chiskey pero sí nacimos después del confinamiento el 13 de junio del 2021 exactamente bueno yo que soy un goloso estoy desconsolado nada más que viendo las tartas voy a abusar de tu generosidad te voy a pedir que vaya si quieres cortando algún trocito de la tarta vamos con la reina de la casa la original aunque aquí tenemos pues algunos de los formatos te quería preguntar por eso porque está la típica tarta de queso de toda la vida pero aquí innovando incorporando nuevos sabores ¿verdad? ¿cuál es la oferta que tienen en el obrador? pues tenemos hasta un total de 8 sabores sin duda la más que se vende pues es la la original pero luego también trabajamos con una tarta de queso ahumado del norte de Tenerife también trabajamos con un queso azul de Tenerife hay mucha gente que se extraña pero en Tenerife hay queso azul si hay queso azul tenemos no solo Tenerife se especializa por tener queso fresco sino pues hacemos esa tarta con queso azul o por ejemplo tenemos una tarta de chocolate belga tenemos una tarta con un suculento pistacho o tenemos la famosa tarta de queso con lotus crema lotus aquella galletita que nos tomamos siempre con el café tan característico pues es esa es esa tarta bueno hay mucha gente que cuando habla de postres por ejemplo de la tarta de queso siempre pone mucho el foco en el horno en el fuego que se le da que en cierta medida va a depender mucho del resultado que tengamos a mi personalmente Reco me gusta que en el interior esté un poquito líquida que no esté muy cuajadita no sé yo como son las tartitas yo no soy muy amante de lo que hablando de es verdad que el tema de las redes sociales ha ido en auge se ha hecho muy viral ya nuestra tarta se ha convertido en viral pero yo soy más de tarta cremosa no de líquida esa tarta fluida que tanto se ve en redes y que tanto llama la atención pero yo soy más de una de una tarta cremosa que tenga ese factor de cremosidad bueno se ve vamos creo que como a ti te gusta efectivamente bueno hablabas antes de los ingredientes de la materia prima apostando siempre por el producto local y hay que decir que hablar de quesos en Canarias es hablar de productos de calidad que la materia prima el ingrediente para hacer las tartas de queso entiendo que no es ningún problema no y además en Varguita Cheesecake lo tenemos muy claro es que cuando comenzamos este proyecto para nosotros es sumamente importante el crear economía circular esos productos de cercanía es verdad que hay alrededor en todo lo que es el mercado quesos muy buenos pero creemos que en Canarias hay muy buena materia prima hay muy buenos huevos nosotros nos vamos a las fincas diferentes fincas que hay en la isla de Tenerife trabajamos con un huevo campero donde nos aseguramos que el sabor final de la tarta pues sea más exquisito pero también hay queserías que trabajan con unas natas con un aporte en grasa sumamente espectacular y yo creo que todo eso trasladado a la tarta es cuando nos sale o ejecutamos un producto bastante equilibrado y luego jugando con esa temperatura en hornos todo tiene un porqué para que nos salga pues esta tarta que como bien la vejen aquí no termina de ser fluida pero sí bastante cremosa bueno yo voy a aprovechar antes de terminar me lo van a permitir mis compañeros y compañeras y los espectadores voy a coger un poquito a ver si puedo para probarla y una última cuestión porque Errico parece que hay un boom con esto de las tartas de queso restaurante al que vas restaurante en el que la tienen en la carta ¿qué está pasando? bueno yo a ver me preguntaban hace algunos días buenísima todo el trozo para mí y media tarta también bueno aquí tenemos aquí tenemos los compañeros también deseando decía que bueno para mí no es una sorpresa porque yo siempre he seguido el tema de he sido un fanático yo siempre digo que hay mucha gente que va buscando turismo de museo y yo voy buscando tartas de queso yo hago turismo de tartas de queso allá por donde quiera que voy la tarta siempre ha estado presente ¿no? si es verdad que el empuje de las redes sociales a día de hoy hace que la gente disfrute más tenga más conocimiento y obviamente afortunadamente siguen habiendo o empiezan a haber muchos más obradores especializados en tartas de queso y muchos más restaurantes con la presencia de la tarta de queso en sus cartas bueno pues y para gente golosa como yo esto es todo un regalo que esa tarta de queso esté incluida y además con productos de muy buena calidad en las cartas de los restaurantes de Canarias la verdad que vamos de primera enhorabuena Raico Vargas fundador y propietario de Varguita Chisquey gracias muy buenos días gracias Antonio a todos los televidentes bueno seguimos endulzando el paladar esta vez con un postre frío durante 14 días se podrá disfrutar en el sur de Tenerife de un nuevo concepto de helado son los llamados helados soft y por primera vez este innovador concepto del cocinero Jordi Cruz llega a las islas Gemma Padilla buenos días has podido ya probarlos buenos días Antonio buenos días Canarias pues si todos aquellos golosos aquellos a los que les guste el dulce están de enhorabuena porque fíjate tú decías Jordi Cruz pero nos referíamos a Jordi Roca ha llegado hasta aquí hasta este food truck en un hotel del sur de Tenerife y pueden visitarlo durante dos semanas ha traído esos helados esos postres fríos de los que hablabas tan curiosos y por ejemplo les voy a enseñar esta representación es una muestra de su nariz y es un helado un polo que podríamos decir que es de fresa con agua de rosas pero aparte de este tiene muchos más que los pueden encontrar aquí los van a ver a continuación son helados pues muy curiosos muy distintos y con otro concepto los van a encontrar pero primero para que nos cuenten más detalles de estos helados este nuevo concepto de helado soft ya nos acompaña Berta buenos días Berta hola buenos días bueno hablamos de que por ejemplo esta nariz es un helado pero hay muchísimos más cuéntanos si nosotros este rocambol es que lo que hemos hecho es traer aquí una representación de todos los productos que solemos tener en nuestras tiendas en especial nuestra especialidad es el helado soft y en este caso pudimos trajer aquí a las canarias en Royal Hideaways el sabor clásico que es de yogur con un poco de leche de oveja y luego uno de los sorbetes de temporada que es de fresa con un toque de lima diríamos que estos son Berta los más destacados ¿verdad? pero además hay toppings a los que se pueden mezclar exacto sí normalmente cada uno de los helados que tenemos vienen con una recomendación que Ale y Jordi han hecho pero siempre pues damos paso pues un poco a la libertad la creatividad de cada persona para que pueda complementarlo con los toppings que ellos quieran por ejemplo el helado láctico que está hecho con leche de oveja ¿cuál sería el topping ideal? los toppings pues al final como la relación está con las ovejas y además es un clásico que viene de uno de los postres del sello de Can Roca en este caso lleva un dulce de guayaba y una sal un gel de guayaba perdón un gel dulce de leche y luego para simular un poco la lana de la oveja le ponen un algodón de azúcar y por ejemplo Berta ahora que estamos viendo también estos helados tan curiosos a ver si nos los puedes describir un poquito todos los helados son versiones en 3D están hechos con moldes de 3D son totalmente artesanales y bueno cada uno de ellos siempre tiene un significado especial en este caso cada tienda que tenemos según la localización en la que esté pues bueno buscamos crear un helado con sabores y con una identidad del sitio este en concreto sería para la tienda de Barcelona que tenemos en la que bueno pues esto es el dedo de Colón y el sabor de este polo es chocolate con sal y aceite de oliva muy curioso además ese sabor también estamos viendo otro pues muy curioso para todos esos fans de Darweide lo estamos viendo en imagen un polo muy divertido también es un clásico de la casa en este caso este es de vainilla con arándanos y Berta si queremos venir a probar estos helados tan distintos cuando podemos hacerlo y cuánto tiempo podremos hacer vamos a estar aquí en Royal Hideaways durante dos semanas desde el 15 hasta el 28 de abril y nada nos encontrarán aquí cada día de 12 a 9.30 es importante recalcar que no hace falta hospedarse en el hotel que está abierto al público y que podemos acudir aquí cuando queramos totalmente abierto lunes descanso pero el resto de días de 12 a 9.30 pues muchísimas gracias Berta pues Antonio ya han visto todos esos helados tan especiales desde aquí les hacemos una invitación para que se acerquen a probarlo porque seguro además que les va a sorprender y estar aquí durante dos semanas así que tampoco nos queda mucho tiempo para degustarlos con el calor que ha hecho y hace estos días que mejor plan que degustar un buen helado de ese nuevo concepto que llega al sur de Tenerife gracias Gemma que aproveche muy buenos días además hoy está el día para un heladito bueno gracias Antonio buenos días bueno y en Gran Canaria la plaza de San Juan va a volver a acoger por tercera vez consecutiva la feria del libro de Telde hablamos de una cita literaria que este año atención crece tendrá un día más y que va a contar con la participación de más de medio centenar de autores y autoras en gran parte del municipio Estefania de Blasio que tal muy buenos días buenos días Antonio buenos días Canarias pues acaba de inaugurar hace tan solo unos minutos esta feria del libro que este año está dedicado a Julio Verne como tú decías son más de medio centenar de autores pero en total más de un centenar entre escritores narradores ilustradores además que este año esta feria del libro dura más días pero nos lo va a contar esto con nosotros Juan Martel con Sajal de Cultura del Ayuntamiento de Telde buenos días muy buenos días va a ser la feria más larga que se ha hecho en Telde pues se acaba de inaugurar hace tan solo unos minutos y más de medio centenar de autores van a estar por aquí sí medio centenar de autores medio centenar de ilustradores mucha actividad para los niños talleres van a participar más de 17 centros escolares de la ciudad de hecho hoy hay 10 centros aquí ya que son las que han elaborado toda esta decoración que tiene que ver con Julio Verne y la verdad que estamos muy contentos de este día porque bueno empezamos un miércoles que no era normal pero hemos visto la respuesta de la ciudadanía las ganas que tiene la gente de disfrutar de la fiesta del libro en Telde además se le da un espacio especial a escritores de aquí del municipio sí por aquí va a pasar prácticamente todos los escritores de Telde que han podido de hecho la ampliación de los días es porque no tenemos fecha vamos hasta mañana y tarde en las casas consistoriales en el casino en los diferentes espacios de este entorno de la plaza de San Juan para que puedan disfrutar de la feria y sobre todo de dar a conocer la literatura y el talento que tenemos en esta ciudad son más de 70 actos y también hay que decir que van a venir por primera vez a las islas por ejemplo el divulgador Jordi Nomen que va a presentar su último libro y también va a venir Ferran Cases que es también un divulgador mediático de redes sociales si intentamos traer a grandes talentos que son de fuera de nuestra tierra para que también nos engrandezca la feria y por eso estamos muy contentos muy satisfechos y desde aquí pues invitables porque además hemos abierto todos los espacios las exposiciones el museo va a estar abierto todo hasta el domingo para que lo disfrute y sobre todo para que sean familia con los conciertos cada día al finalizar la feria pues muchísimas gracias por habernos atendido y Antonio ya te estábamos enseñando algunos libros que se están exponiendo y que mejor que hablar con Irene Pérez García que ella es la presidenta de la asociación de libreros de Canarias pues para que nos cuente cómo está el sector primero que nos haga un balance y también por qué no que nos recomiende un libro para estos días para la feria del libro bueno tía hola buenos días pues nada contarles que el sector está muy bien de hecho prueba de ello es el bono consumo archipiélago las librerías capitalinas ya lo han agotado en un solo día con lo que decir la gente está con ganas de libro y nada esperamos que siga que hay más librerías que todavía tienen saldo ahí disponible y un libro para recomendarles pues el libro libresco que es el premio al mejor libro infantil de todos tus libros punto com que es el premio de librerías y la verdad es que está genial para jugar sobre todo con las palabras y pues por ejemplo con la redundancia redundante al divertirnos que siempre viene bien un libro para divertirse pues buena recomendación un día como hoy que tenemos aquí 10 colegios participando claro que sí es que además las generaciones nuevas vienen pisando fuerte y les gusta leer y se compra mucho libros infantiles es una cosa que los padres están muy preocupados en ello con lo que para adelante con eso pues muchísimas gracias pues como ves Antonio aquí acaba de empezar esta feria del libro del municipio de Telde por delante cinco días hasta el domingo más de 70 actos y los libros como grandes protagonistas pues habrá que darse una vuelta un paseo sin duda por esa plaza San Juan de Telde Estefanía para encontrar un nuevo amigo un nuevo libro que siempre nos acompaña en esos viajes y sueños que tenemos gracias compañera muy buenos días buenos días Antonio más cosas mirar a la migración desde un punto de vista positivo y como una forma de enriquecimiento cultural es lo que han analizado en Casa África en las palmas de Gran Canaria donde diferentes artistas que migraron y llegaron a las islas han contado sus experiencias y han demostrado como han ido dejando aquí su huella como han servido para una mayor diversidad cultural en el archipiélago y como han impulsado también nuevas creaciones esta jornada se engloba en las actividades por el 125 aniversario de las Gaia una jornada que a una creatividad y que a una migración dando un enfoque distinto y positivo en la manera de componer de crear que nos aporta la gente que viene de fuera cuando el inmigrante viene no es que viene a buscar dinero o buscar trabajo yo creo que cuando el inmigrante viene también lleva también y algo que llevamos también es nuestra cultura nuestro arte y yo creo que eso cuando viene también es un enriquecimiento que dejamos aquí vamos ya con nuestras noticias curiosas y lo hacemos con la feria de abril de Sevilla tercer día y el calor ha seguido siendo el protagonista de la feria junto a los vestidos los y las amazonas y los coches de caballos en esta edición las previsiones apuntan a que las temperaturas no serán tan agradables como suele ser habitual para un mes de abril y desde China a España pasando por México el mantón de Manila recorrió miles de kilómetros en el legendario Galeón de Manila para convertirse en un símbolo de poder que llega hasta nuestros días así se recoge en un libro donde se reflexiona y muestra el entendimiento entre Asia Hispanoamérica y España y ya se ha elegido qué rico la mejor fabada del mundo está entre esos platos vemos a los cocineros con su preparación y al jurado probando y haciendo esa valoración han participado hasta 29 establecimientos intentando hacer de la mejor forma posible este plato tan asturiano por cierto que el premio se ha quedado en Asturias faltaría más dos escolares alemanes encontraron huesos que pertenecen a elefantes prehistóricos que vivieron en las afueras de Múnich atención hace 10 millones de años tras extensas excavaciones se encontraron un total de 120 huesos el mamífero pudo llegar a medir 5 metros y pesar nada más y nada menos que hasta 12 toneladas y ahora vemos a estos buceadores realizando un estudio de la abundante población de arrecifes de coral en Filipinas esta zona ha padecido catástrofes naturales como tifones pero también sufre las consecuencias de la cantidad de desechos plásticos y de la pesca con dinamita factores que podrían afectar al ecosistema se van a comenzar a plantar viveros de corales en toda la costa y lo que ven es el primer maratón de patinaje en línea de Asia con más de 400 inscritos se celebró en la ciudad china de Shanghai y se disputaron pruebas de distintas distancias para que hubiera patinadores de todas las edades este maratón se llevará a cabo en seis ciudades chinas y además del objetivo deportivo la prueba tiene un interés cultural turístico y hoy nos marchamos con la propuesta pictórica de Isabel Quintanilla en el museo en nuestro país, con Quintanilla nos marchamos ya saben que les esperamos mañana a partir de las 8 menos cuarto para decirles como siempre, buenos días Canarias, feliz miércoles, adiós